Pero mira, esto todavía no recuerdo que nuestro canal oficial de streamings es Twitch en twitch.tv barra checkpointvg Ya me veo en vivo, así que voy a tirar el aviso a nuestra fanpage en Facebook que es la misma que Twitter que es barra podcheckpoint Si quieren ver la primera parte, aparte que la pueden encontrar en el repositorio de Twitch pueden buscarla en nuestra web que es www.checkpointvg.com Ya me veo, ya me escucho, ya publiqué así que sintonizo el chat y les cuento un poco, bueno, hasta que me llegue alguna personita más no quiero empezar algo que tiene tanta componente de historia como esto solo, pero les recuerdo, el segundo capítulo de Life is Strange Before the Storm la precuela de, para mí, el gotic de Alien que salió que fue en el 2015 Life is Strange Terminó el capítulo uno bastante fuerte con la amiga esta de Chloe, Rachel Amber triste y mal por su situación familiar y con Chloe descubriendo el amor el amor, como dirías el de, ¿cómo se llama? el de, te la resumo así nomás pero no era muerte o sexual el otro así que veamos qué pasa en este, ¿no? vamos a chequear súper rápido que estén los subtítulos en súper grande ahí va, harto grande, no, grande está bien así la gente que no entiende inglés puede leer igual y bueno, es largo y quiero terminar todo así que arranquemos Buenas Blue Link, gracias por sumarte como siempre ya es el primero y con vos arrancamos digamos, ¿qué nos depara este capítulo? salió de la nada, viste que se habían callado un poco cuando salieron los capítulos que sea interesante, ¿no? voy a enseñar a este pequeño punk de algunas maneras ¡Hey! ¡Dickhead! ¡Suscríbete! entre tus grados y tu desagrado por mis reglas veo que te deslizando se ve un poquito mejor de lo que... mira estamos igual, Loli, yo tampoco vi el tráiler hola, blanco Chloe, haz algo ¿qué pasará con... ¿qué va a hacer? mira, ¿qué va a hacer? ¿Cómo te gustaría que me acompañe? en un pequeño viaje de campo no seas sorprendente, Chloe si uno de ellos... me quedo de aquí déjame saber si necesitas un acómplice ¡Gracias! realmente van a hacerlo ¿te recuerdas a ese hombre que estaba tan grande de este árbol con esa mujer? ese fue mi padre ¡Oh! y esa mujer definitivamente no es más hola pa'keke gracias por sumarte ya, está un poquito menos cuadrada no sé de qué pasó un poquito así bueno, empezó el capítulo oficialmente está gritando es el símbolo oficial de que estoy gritando en los chats de internet sí, eso fue raro, ¿eh? Fede dice que 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 fue magia señora Price ¡qué buena de vosotros que nos acompañe! estoy tan desculpada estaba tarde mi... mi... me quedé en el diner y luego... simplemente... desculpada ay, pobre Joyce hola, consuegra mucha charla pero sabemos que haces en el segundo juego, ¿eh? sí, fue de pinta sí, las agarraron buen punto, ¿eh? eso es un no la última vez que nos reunimos un acuerdo fue rompido ¿te recuerdas lo que eso fue? ¿qué es lo que hay? uh... no se sienta en problemas no se sienta en problemas no se sienta en problemas es solo un producto Ms. Price lo que está en problemas es tu actitud nos acordamos que te deberías rededicarte a ser un ciudadano de un ciudadano de Blackwell de Blackwell ¿cantaríamos? ¿eh? en el momento que te estés no capaz o no no capaz de hacerlo buenas Gabos ¿qué tal? ya es por sumarte reaccionar tu estatus futuros en la Academia despite todo esto tú te involucras en las siguientes actividades deyer en la lengua insubordinada Paco está contento sí disregardando señores de postulación sobre el traspasado en el escenario ¿qué? no quiero politizar el streaming pero esto no es un traspasado señora Price esto es una sentencia ¿me seguiré? los testigos dicen que estés involucrado en bullying Nathan Prescott ¿qué tal yo era? me quedé por ese pequeño weirdo supongo esa es una interpretación de eventos eh eh sí lo defendían no cagar no cagar tal vez deberías hablar con Drew en vez de a mí sabes el chico que realmente hizo lo que me acusaste cabbie cambiemos de tema sensibilidad estará tratando separadamente y estuve viendo mucho los de la nata que hacen parodia y me estoy cagando de risa como dice que habíamos sobre el tiempo menos política más tijera está bien ese va a ser el lema del streaming dar confianza mamá sí pobre pobre mamá sabes esto es todo maldito ¿cierto? estoy empezando a suspectarlo mismo estoy sorry si te sientes de esa manera pero tu comportamiento es real y serio y todavía incluso con tu recordad disciplinaria mía no necesitamos discutirlo ¿no? no porque te separaste tu relación con Blackwell la vez que te dejaste la escena sin permiso ah por eso se la castigan porque se fueron en el momento de clases te forzaste mi mano esto es una consecuencia de tus actividades Chloe no tengo es español mexicano igual esto ¿qué? 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 ayer fue todo yo mi idea yo estaba teniendo un mal día necesitaba derrotar la acción y lo tomé demasiado Chloe intentó hablarme de eso he estado me dijo mejor que esto pero no escucharía ¿viste? Chloe estaba afraid de que me hubiera en problemas o hurt así que me vino conmigo pero solo para mantenerme segura estoy desculpada de que te acercas en eso Chloe que me permitiste llevarte a mi nivel ¿me me excusas? bien ahí igual ¿eh? el por qué espera vamos a dar pausa el por qué es un por qué tipo ¿por qué te perdonaría si no hiciste nada malo o es un por qué hija de puta me arrastre a tu vida si fuera el primero lo pondría pero vamos a arriesgarme a que a que es el segundo sí, Rachel se la está bancando tal cual conmigo yo prometo yo prometo Chloe ¿es esto verdad? es verdad totalmente no es verdad ella realmente es una chica no es verdad no es joda que no es mentira pero quiero defender a ella si se enamora un poco más así que vamos a decir que fue mentira total chica Chloe la camisa del pelado a ver ¿es la charla de autoayuda de sexto grado ¿qué onda? gracias a Dios pero eso es solo porque Chloe estaba allí ella miró por mí incluso después de la asombrancé ella me dijo que me arrastraría por todo si no saliera de que sería fácil debido a todas las prejuicios contra ella ¿no? ahora esto es algo serio Chloe le dije si te arrastras por esto vas a ser serio 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 si tal cual si tal cual si tal cual pensé sobre eso le dije y no haz nada que te regretas en todo caso es la segunda parte Adrián exactamente recién empieza hicimos la primera entera estamos haciendo la segunda entera ahora de P a P de Before a Storm es una si jugaste el primero esto es una precuela así que todavía no se murió nadie pero has escondido nuestra confianza no seré mi asistente para la y no seré en la performance de Tempest no no mmm mmm esa esa exactamente esto es fresquito recién salido al horno este este capítulo esto es la primera infracción señor Amber no te digo cómo ejecutar la oficina de la oficina de la por favor no te digas cómo ejecutar mi escuela hay una razón que tenemos estudios por todas circunstancias accidentales y deliberadas estoy seguro que tu estudios es una Victoria Chase sí estoy seguro que Victoria Chase va a hacer eso es el segundo juego chloe chloe es upset por her friend pero nos estamos agradecidos que no será indudable por lo que sucedió hay mucho de blame que pasar alrededor chloe su futuro en blackwell se discutirá después si tuviste algo a adverten primero ms Price que si no es por esto me la carpeas por otra cosa no rachael pierde el juego para mí pero gracias a sus habilidades de actividad tendré que irse en flames si quiera resolverlo esto uuuh esa es la nueva modalidad que introdujo este juego que es esta de debates extraños chloe ¿ustedes seriamente pensás que ayer fue la idea de Miss Sunshine Miss Amber ha aceptado su responsabilidad ¿tienes la idea de cómo funciona? no despertas una mañana y decidas ser un extranjero necesitamos entrenamiento Rachel confesó ¿la llamas una liar? Usted debería confesar esa está buena ah a ver se frustró eh pobrecita va a ser forro pero es para salvarla ¿cómo no te tomes crédito por mi mierda no ves me aclarando que hice mi trabajo ¿no? porque eso es tu estúpida cosa chloe esto no puede ser tú disculpe este instante bien señor wells estoy desculpe por expor las en tu seguridad campus se lo dijo esto debe ser muy embarazante para ti ok me gusta la actriz de la actriz de la actriz de voz que cambiaron para este juego logramos logramos si es verdad son como si 100% va bien buenas nervos eso después de las dos limpiar tu locker puedes esperar fuera de mi oficio hasta que llegue eso es todo buen día mrs. 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 ray mrs. 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 No tengo la oportunidad de introducirme a mí. Soy Joyce. ¿Esta es Price? Soy Rose. Esto es James. Estoy desculpa que tuvimos que hacer esto. No, estoy desculpa. Estoy segura que para ti esto es una circunstancia inusual. Deberíamos ir realmente. Bienvenidos de conocerte. ¿Qué es Chumicha? El guardia de seguridad que, misteriosamente, no aparece en el otro juego. Mamá, um... Te veré en el parqueo. Hola, Chloe. Debo irte fuera. Solo tú y yo. ¿Eh, Skip? F***los. Un montón de fascistas. Hey, mamá. Solo quería decir... Que suena lo que te está pasando. Gracias, Skip. Estás perdido. No me importo nada de esto. Excepto mi espalda secreto. Podría que grabar mi joint de emergencia mientras estoy aquí. Buena pregunta, ¿eh? Para mí tendría que hacer algo fuerte en este capítulo, porque si uno tiene... No tiene... No tiene... No tiene... Algo fuerte. Tiene que ser violento. Y luego se salió por un carro. Moral de la historia... No se salió. No se salió. No se salió. No se salió. Es la categoría del juego en Twitch. De que aparece la cantidad de gente que está viendo en todo Twitch... Tal juego. Y hoy había 300 personas... Y... No... En el uno había como... 3.000. Así que se ve que hacer el capítulo 2 no ayuda mucho. ¡Oh! Y cómo odiaba eso. Before the Storm es el segundo juego que salió, pero es una precuela a los fines de lo que es el juego. Así que sí, es la precuela. Pero es el segundo juego que salió. Bueno, Jere, no te pariste de mucho, solamente echaron a Rachel. Vamos a firmar. ¡Cloy! Bien, ya hubo un... nos encontramos después. ¿En el back? ¿Cómo nos encontraron? Quizás Cam era la clase que me odiaba el menos. ¿Robaron con el mismo motor? Sí, sí. Bueno, eso lo hacen todos los juegos igual. Pero... O sea, a mí no es material de GOTY para mucha gente. Para mí, personalmente, no es material de GOTY ni en pedo, simplemente porque es un poquito robo. Pero logró ganarse su identidad, ponele. O sea, te da un poco de curiosidad saber qué va a pasar. Sí, me tiré todo. Lo que salen esos libros. Cuando estuve en intercambio, nos hacían... O sea, a mí y a muchos compañeros hacían tipo comprar libros, como cualquier materia de acá. Pero había algunos que salían un huevo, pero mal. Y no es tan común el mercado de fotocopias. O sea, siempre los revendían. O sea, allá está la opción de, tipo, comprarlos por Amazon, por Kindle, o comprar el libro digital y tenerlo en tu tablet. Pero salen plata esos libros. Buenas, Bastion. Ok, dice... Chloe, hola, te voy a prestar tu reserva. Tiempo es difícil, espero, ya sabes, experimento... Justin, le sacó la... La droga. La droga. Hay las fotocopias, sé, pero no es tan común, nada más. ¿Me querías acompañar? Guiño, guiño. Bueno, es la primera vez que manejo el personaje al que empezó el juego. Es el canal oficial para ver los resultados después de las 12. Ahí voy a chusmear cómo va todo, porque acá no escucho nada. Con las circulares no escucho la tele. Oh, qué rebelde, pará, pará. No, pará. Eso estuvo bien. Qué bueno. Me da la sensación de que no... No puedo con tanta anarquía. Me da la sensación de que... Siempre hubiese empezado así. Deben ser enormes y súper resistentes esos... Esos... Me sale la palabra, qué boludo. Yo haría algo así, pero más justificado. Y lo haría mucho peor, tipo, yo... Hombre, palito. No dibujito, de verdad. ¡Eh! ¡Victoria! A Victoria que no me la encontré en el primer juego. ¿Quién habrá sido? Bien, se ven limpio los fondos. Me gusta a mí el arte del juego. Se aparecen de plastilina en algunas cosas, pero... El fondo blu-reado ahí... Garpa. No apareció el... El noviecito de Max todavía, ¿no? Y nunca más se vieron. ¡Oh! ¡Oh! Lo que se le viene. A ver... Welch apesta. Sabrín estuvo... Estuvo harto mal. Tú eres harto, rara. Tú lo eres. Ah, mirá cómo se quieren. Ayer valió la pena. ¡Oh! Hay que haber amor ahí, ¿eh? Chloe no puede seguir haciéndome esto. Estoy haciendo de mejor esfuerzo. La mamá está frustradísima. Ines Elliot. No, claro, la vez apareció de... Él ya jugamos al FIFA. Ahora toca, toca las mariconadas. ¡Eh! Me falta Wells. Ah, mirá. Mirá qué director moderno. Les manda mensajes a los estudiantes. Claro, igual la vez, tipo, lo metían de guiño a Max. Tal vez aparezca... Eh, Warren. Tal vez aparezca más... Más adelante. Max hubiera amado esta mierda. Mirá, busquemos los secretos. Oh, no me puedo escapar. Cada vez es más jodido evitar spoilers acá, igual, ¿eh? O sea, el primer juego... ...marca mucho foreshadowing de lo que va a pasar. Y este va a marcar más todavía. Fíjense. Ay, Dios. Van con la anarquía, pero no una anarquía boluda. Fíjense que cambió el sprite por un... Un marcador. Un fibrón. En este juego... O sea, en el 1, nuestros feos se sacaban... ...sacando fotos, porque Max era una fotógrafa. Y en este se sacan haciendo arte... ...urbano. F*** este lugar. No más actividades extracurriculares. No más actividades extracurriculares, igual. Bueno, qué bueno. Porque justo... Ya, ya no... Ya se... Ay, Dios. Me da una hace de... Era más difícil evitar spoilers en este que en el 1. Creo que este fuego no es una broma. Mira... Aún no puedo creer que Rachel empezó. Y está bueno explorar todo. Porque siempre... O sea... Uno de los fuertes del juego, para mí al menos... Es que cada cosa que ven... Tiene un comentario que está bueno. O sea, está relacionado a lo que pensaría uno... Si estuviera viendo eso, tal vez. Cabeza de pie grande. Tiene la confianza en Blackwell, la atletica... Significa tomar la confianza en ti mismo. También los acuerdos... Y sus grandes cuentas de banco. Al menos, tendré bastante tiempo libre... ... para tomar el skatebol de nuevo. Si me siento así. ¿Este auto de quién es? Y me respondió. Es un policía anarquista. Qué locura, ¿no? Como que implosiona. Es pegar tiros a esas botellas. Empeñar las cosas y ponerlos aside. Es sobre el tiempo. David, por favor. Vamos a mirarla. La mamá está claramente luchando para esconder su desesperación. Que, por supuesto... Me da cosa a mí, en verdad, esta situación. A ver qué pasa. Hola, mamá. Perdón. No, no hay inventario. Agarrás alguna cosa, tal vez. Pero no se te vuelve un inventario. Te aparece ahí por el costado para que la uses automáticamente después. ¿Puedes hacer esto después? No creo que puedo manejar otra batalla ahora mismo. ¿Y quién esperas de manejar cosas para ti? ¿Tu madre? Es un... ...mensenario. No necesito una conversación. No con el Sgt. Asshat aquí. Solo necesito espacio. No usas esa lengua con tu madre. Jovencita. Es mi madre. Ojo, ok. ¿O qué, David? ¿Qué harás? ¿Qué harás? No quieres testarme. Quizás, si intentes escucharme a mí, en vez de lucharme sobre todo, podrás aprender algo o dos. ¿Qué? ¿Cómo tener ningún trabajo? ¿O cómo ser un soldado? David siempre parece malo, pero al final del día se reporta, pero mal. Sí, no tiene nada malo. Estoy de acuerdo. Chloe, estoy orgullosa de esperar las tablas porque eso significa que puedes ser lo que quieras ser. ¿Pero qué es eso, Chloe? ¿Qué quieres? No estoy de acuerdo de desaprovechar una beca. Estoy de acuerdo de que es un trabajo digno, cualquier trabajo, por favor. No, no, no. Quizás, quizás has tenido mucho tiempo para descubrirlo. Ahora mismo, lo que necesito, la mayoría de todo, es para que los dos de ustedes comienzan a seguir. No va a suceder. Chloe, no quiero luchar. Le importa la banda. Ah, qué chiste malo. Sí, dale, vamos a echarnos bien. Más malo. Chloe, me gustaría limpiar tus bolsas y poner todas tus propiedades en el tronco del carro. ¿Qué diablos? Yo dije que en otra vida cuando nazca en Estados Unidos del mundo que nazca en otra vida voy a trabajar en esos en esos tipo bares que están en la ruta bien yankee antes de entrar a trabajar en una mega empresa pero en los cines de estudio voy a trabajar en un GameStop en un café y en el cine de vuelta. David feels Joyce We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Se pidieron de vuelta el pego. Está todo arreglado ya. ¿Obedecer o rehusarse? Ah Me da mucha pena Joyce. La foto del gatito. Yo dejo que Gaby les explique cómo funcionan las cosas. Confío en su criterio. ¿Sabes lo que sucede incluso peor que invadir a la privacidad de alguien? Hacerlo por ninguna razón. Estás muy chiquita para alguien que solo se fue sacada de la escuela. Chloe, me siento ¿Puedes perdonarme? A ti, pero no a él. Ay, ay, se lo merece esta. Suerte que le robaron la marihuana, si no. Buenas aves, gracias por sumarte. Eso es suficiente de ti, David. Tenemos que empezar a tratarnos mejor y eso significa a todos de nosotros. Necesitamos un nuevo comienzo. Un nuevo y 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 un nuevo ¡Gracias por ver! Intentas, entiendo Vamos a poner ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Oh, lo dijo Pero esto no es la respuesta Es la única respuesta que tengo, Chloe En un millón de años, nunca pensé que elegirías a David sobre mí Me siento desculpada, tomé eso por suerte No estoy haciendo nada más en el juego Es sobre los tres de nosotros que teníamos una casa juntos Ahora sigue el auto, carajo Ay, pobrecita No hay casa No si está ahí ¿Ves? Acá estamos en lo que dije recién Que es lo malo de este juego Este berrinche ya lo vemos en otro juego Entonces no, no, no impacta tanto O sea, ya sabemos que tiene ese problema Chloe con la fama, con el tipo este Sabemos que se va a terminar quedando No, no Está bueno como fue la charla, pero Se había suicidado ¿Dónde carajo se metió? ¿Cómo sabes cuál es el camino cuando tu vida toda ha sido volvido a subir? Cuando estás tan alto Oh, tiene un bate Tiene un bate Se debe pegar algo Ah, se fue al Young Yard Al Young Yard Vamos a mover el orto No era yo Blackwell's done with me I can't go home anymore ¿Cuánto cotizaría Chloe? ¿Es este jardín de burro All I've got left? Es muy dramatín esto, eh Es que Este juego es 13 Reasons Why videojuego Eso no hay ninguna duda El 1 no, el 1 no tenía su originalidad Este es lo mismo O sea, la musiquita, el estilo de arte El tipo de temas que trata Sacando a que metan algo sobrenatural después O el fuerte del juego que todavía no apareció Cuando pareja se los mencionó Es lo mismo que la serie El Faso era para que el Faso pegue más Muy bien Jere Estuve dando duro al South Park Porque tengo que jugarlo antes de que vuelva Fede a usar la cuenta Que está el South Park de Checkpoint Y después, tipo Kyle Es un amigo con el que hace su habilidad combinada Y cada vez que ves uno de esos cositos que giran Haces la habilidad con Kyle Acabo de abrir ese cosito ahí Tenías que llamar a Kyle Viste cuando te quedas después de estar jugando hace un poquito Un colchón, qué suerte Ah, no es un colchón Esta cosa es una mierda Pero, quizás puedo cerrarlo Voy a hacer una pequeña pausa técnica Vamos a poner la publicidad de Twitch por un minutito Es temprano para la pausa técnica Pero estuve tomando mucha gaseosa con las elecciones Banque me Ya vuelvo en un minutillo Y vas a ver cómo van los resultados Ya muteo antes de que se escuche Bien, vamos a poner la publicidad de Twitch por un minutito Bien, vamos a poner la publicidad de Twitch por un minutito Bueno, y Volví Bueno, únicamente estaba No ejecuté una mierda, ¿no? Buenas, Perú Xbox, ¿qué tal? Tengo Ay, no sé suyo cuánto tengo ¿Cuatro? Nada, lo único que vi en la tele es Santa Cruz Y está dando que enviemos en diputados y senadores Que le interesa Creo que tengo Sí, más o menos Porque tengo 50 Había subido a 25 para los streamings De bajada Es como se Lee todo acá Y me duplicaron por esa promoción de Fivertel Y me quedó Creo que cuatro o cinco Ah, bueno, gracias Qué suerte que me dejaste por eso Y no porque se veía mal, si no Bueno, estoy arreglando un auto ahora No, la verdad que acá Allá no sé Cómo está Pero acá hay una empresa Llamada Fivertel Que hace poco le duplicó a todos Y eso Le vino muy bien a varios Igual Este es un juego Que no demanda demasiada energía ¿Y esto de L2 qué es? A ver Ah, es verdad Qué boludo Esa mano re trucha Por favor ¿Podemos ir de política Por dos años? Ojalá se pudiera Se metió en el orto Claramente Si digo algo Va a ser solamente un dato concreto No voy a emitir opinión de política En el streaming de hoy No se preocupe No No voy a ir por ahí Carro de papá Ah, claro Se auto de De choco el viejo Spoiler Eso ya pasa igual El viejo se murió en un accidente de autos No sale tan feo Están los personajes mal Nada más Pobrecito No puede subir Es un robot Overlordero ¿Cómo va a poner eso? Ah, bueno Como una jalerita El paleta al rescate Si uno de nuestros oyentes pide Que no se diga nada No se diga nada Voy a respetar eso Era la propuesta De la invitación En En nuestra fanpage En nuestro grupo En realidad de facebook Que es Facebook.com Barra Cruz Barra Checkpointers Por si quiere meter Shed Shed ¿Shed qué? Shed vos Pelotuda ¿Qué quiero decir Mis vecinos Estos 7 Tresoros Desajados Desajados ¿Tesoro enterrado O sepultado? Desajados Entendido ¿Qué es un mapa del tesoro? Si, se me va para el tesoro Esta aventurera era guacha, eh Arriba, arriba, carajo Te cuento, Perú, Xbox Tenemos todo, tenemos una página web Que ya mismo te la pongo en el chat www.chimumg.com Tenemos reviews, tenemos Todo lo que hacemos en video ahí, noticias, etc Y nuestro gran O sea, tenemos streaming todas las semanas Pero nuestra piedra angular O nuestro centro Es nuestro podcast de todos los miércoles a las 22 horas argentinas Donde hacemos esto Pero tipo, debatimos de juegos Tenemos un mini estudio armado Y los streamings son para que conozcan un poquito más A la gente que está en el podcast, digamos Así que tenemos un montón de cosas Si querés, seguinos Así nos podés sintonizar Cada vez que estamos transmitiendo algo O podés chusmear noticias O podés ver reviews Etcétera, etcétera, etcétera Falta hacer algo en el Exclamación Checkpoint Estos momentos Estos momentos Relax del juego me gustan mucho Son un gran acierto Muchas gracias Muchas gracias Perú Xbox Apreciamos tu seguimiento Como se dice Bueno, hasta ahí llegó Creo que estoy mal que la mía tenía superpoderes y como que no reaccionaba a que tenían superpoderes excepto en los momentos de estos de reflexión interna los brazos son horribles este brazo es parece de hule no me cierra por ninguna de las razones me gusta que es re mecánica de repente la piba a este no ayudó creo que la escena que todos odiamos en alfombra ahí la escena que todos odiamos del primer juego fue justamente cuando venís acá y tenés que buscar las botellas de mierda de esas este juego le hace justicia a esa parte porque es un embole tener que recorrer este el lugar luces navideñas que divertido como me gusta la navidad creemos lesbianismo chabón que hiciste que no revisa todavía la verdad no aparezca de afuera pero siempre que alguien o sea siempre que streameo obviamente mi capacidad de atención baja un 30% más o menos así que me pierdo donde fui a donde no la navidad pero no si es así que funciona la navidad me puso me puso jajajajaja aua que difícil pensar eso Este auto, este lo tengo fe. Vos sos el elegido. Sí, sí, sí. Oh, qué raro, estoy trabado. Tocaré el botoncito. Es de un narco este auto. A jalar, vamos a jalar. A jalarle la palanca. Vamos a mirarla primero. Buena descripción. Aquí vamos. El pico de la llave. Aquí está el lado de Arcadia Bay. No se ponen en las guardias postes. ¿Dónde estaba el auto maestro que tenía que cambiar? ¿Era este? Era este. Adentro. Esa se conectó sola, ¿viste? Ah, ahí está. Muy bien. Claro. Claro. Hay que hacer de cuenta que sabe lo que hace. Full metal y el frite. Después le busco post-extreaming. Vamos a deshornillar. Vamos a deshornillar. ¿Por qué en la vida real no es tan fácil robar un auto? Hay que poner música. Esta cosa necesita más amor de lo que puedo dar ahora mismo. Y fue todo el pedo. En la meantime, tal vez puedo apropiarlo un poco. Ahí tengo un mensaje. Chloe Price. ¿No soy la peor? No, de verdad no. Oh, y amor acá, eh. Mi mamá piensa que sí. No sé si puedo soportar la casa de la noche. ¿Sigues ahí? Estoy agarrando unas cosas en la casa. Te veo más tarde en el puesto de chatarra. Uy, se viene, se viene. Buen punto. Esperá, tenía un mensaje más. De mamá. Me rompe el corazón la madre de Chloe. De... Sí, de Chloe. Oh, probablemente buena idea. Aunque un pato de escape podría ser agradable. Probablemente debería cubrir sobre esta enorme caja. Quizás hay otra bola de luz que puedo poner aquí. Ah, lo que agarré antes. Eso está bueno, ¿ves? Son micro decisiones o micro eventos. Agarré esto que estaba ahí, que no tenía por qué agarrarlo. Y ahora lo puedo poner. Mira, es Elvis. Es solo tú y yo. No es eso. Escucho una explosión recopada. ¿Qué, en la vida real? Quizás hay otra bola de luz que puedo poner aquí. Tengo que encontrar una... Por favor, no. ¿Por qué es hot? Uy, no. No. Tengo que buscar un tapete. Algo para tapar el agujero de abajo. Qué un light bulb. ¿Dónde dirá que habrá algo de luz? ¿Estás jodiendo? Max y yo siempre vamos a ir allí todo el tiempo como niños. Creo que nunca voy a llevar una de estas de nuevo. Eso es tan... increíble. Está demasiado cerca la cámara, ¿no? Acá tenemos uno. Y eso no huele mal. ¿Me estás jodiendo? Esto es para... Ah, ¿no? No me digas lo que hacer. Ah, yo quiero la gelinca. No puedo... Falta la opción que diga de inyectar. Mantel. Me gustaba abrir el alfombro con la mamá antes de la escuela. Creo que esos días están oficialmente terminados. Tú deberías cubrir ese alfombro en peligro de vida. Mirá, que habrá sido. Una explosión posta. Yo el otro día estaba volviendo de la plaza donde voy a correr. Y se escucha una frenada mal, derrape y tipo un choque. Y en auto se subió... No sé cómo se subió a la vereda y le dio una reja. No se estimó a nadie de pedo. Es como que pasó al lado mío y no lo vi. Hasta que estaba chocado. Hubo como dos frenadas rápidas. Falta la luz, ¿no? Por ahora. Robot. Ya no sos vos. Ah, mirá. Ya encontré todo. Chloe, dijo. Chloe. Ché, ¿dónde había quedado el auto ahora? Acá, qué boludo. Vamos a poner la lucecita acá. Eh, qué bueno, gané. Ah, pará. No estoy viendo nada de lo que está pasando. Quiero saber. Bienvenido. Me aparece otro auto ahora. Increíble. Esa quedó bien, en serio, ¿eh? Ya está, tiene una casa. Probablemente conduce como uno, también. Eso es, si nunca conduce. Lo que parece cuestionable. Pero, ¿cuál es el lugar para dos? Hay lugares. Mashi, Mashi. Oh. Hey, Frank. ¿Qué tal? Es el dealer. Checking in to see how you're doing. ¿En serio? How you're doing? Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like... Drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard. North of town. ¿Por qué le decís no el texcondes, boluda? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. And Frank. ¿Todo bien? No estoy en problemas o nada. ¿Cierto? No sé. ¿Has hecho algo que deberías estar en problemas? ¿Por qué antes? Like, en general, o para ti. La charla no se entiende. Uh, se lo dijo. Claro. Viene con todos los dealers. Esteño, sin dudas, va a estar interesante en la votación, pero... No quiero predecir. No hablemos de política. Ah, re que era en la política esta. La Fiti. ¿Místico o aterrador? ¿Místico o aterrador? Místico. No, aterrador. No, no, no. Místico, místico. Bueno, el primero que elija tiene el... Místico o aterrador. Opción 1, opción 2. El primero del chat va a ser el que gane. Místico o aterrador. Místico o aterrador. Místico o aterrador. Opción 1, opción 2. Cuadrado o círculo. Vamos. Alianza tiene que jugar. Místico, Blue Link, tú has elegido. ¿Estás en el Team Millennial? Interesante. Yo ya tengo mi voto. Si todo sigue como hasta ahora, tengo mi voto. Y nosotros ya votamos, aunque el voto no cuenta para el oro. Principal Wells, eat pizza with a fork and knife. Escribile un inbox y pedíselo si tenés ganas de venirte un día. Lo han hecho. Antes de que yo entrara todas las semanas, lo han hecho. Sin necesidad de la asada. ¿Qué tenemos aquí? Mi visto bueno lo tenés. Sí. Esto lo ha hecho. ¿Ya lo... Ah, no. ¿Me toqué ya? ¿No se cae en una caja blanca donde los textos y los e-mails no pueden escapar? Jeje. Bueno, al menos no es personal. Sí. Es una freja. Es nunca un tenedor libre. ¿Qué me faltó? Es un tenedor de claxon. El claxon. Sí, no sé. Yo una vez solo me quedé del otro lado sin participar del programa. Y la verdad que me pareció bastante aburrido. Pero bueno, sí entiendo que mucha gente le haga ilusión. Pensaba que era que es un juego con poco presupuesto. Si fuera un triple A y se ve así, te lo banco. Pero siendo un juego de 20 dólares, parece perfecto. Auspicia, Malboro. Ah, no puedo esquipiar. No es una de las escenas de otro tío. Auspicia, Malboro. 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 Mira. Terminamos la primera parte, pareciera. Ahora viene la parte lésbica. Yes. Sí. Sí, eso pasó, eh. Teníamos una amiga que tenía una mochila de Full Metal y aparte le colgantito con el signo de Uroboros. Y la gente de religión de mi escuela, que era re turbia, pensaba que era una secta y la seguía. Sí, eso estuvo genial. Y es foreshadowing. Me gané una remera de checkpoint ese día. Le gané rompebolas por segundos. en oj vamos a ver bastante al pedo bastante bastante oj 2018 esta es la parte del juego que también empieza a soñar cosas muy bizarras bastante bueno pobrecito y se pone todo muy turbio que esto es lo mejor del juego vamos a abrir la agenda y ganar que ver cosas raras también pese a un laberinto escape the bay y se está haciendo imagina el casamiento de la madre con el policía hollywood laberinto está revienta eso no cambia los mensajes mensaje de max tal cual no creo que podemos ir siendo amigas y es que lo fuimos a todos sus pesadillas se reflejan en estos sueños tic tac tic tac está consciente de lo que más selección de sus padres mueren abajo para estudiando sueños y para raíces últimamente igual y no me están haciendo muy bien pero bueno dijimos eso para otro otro streaming el cuervo cara shakespeare cuál de este año o el de año pasado crees te cambio tu padre por rachel necesito que sea una estrella mi estrella o y un vamos a agarrar el palo no a bloquear al final de cada reparo no importa comete el cuervo foreshadowing empezó un speech de un político y cayeron cinco personas tendrá que ver me falta ver la parte especial que falta ellos pero bueno volvamos al juego que se puso se puso turbio un día de comer al cuervo me quedé tierno y también a la clave hola hola vamos a hacer el malo abisco debe haber algún algún grafiti va que sea con él en el palo es me lo hago de comer la pablo ya no vuelve a hablar en el capítulo se está quemando como el bosque que hemos hecho es increíble, ¿no es? no puedo mirar claro no pretendes que no estás mesmerizado ¿Ves? Estás muy acostumbrado a eso, y no te vas a realizar el peligro. ¿Llielo? El fuego nos ocupa. Justo como la oscuridad. Pero la oscuridad se ocupa con la absencia. Con la perdida. ¿Qué se ocupa con el fuego? La belleza. Pero a veces... ...hay una... ... mayor belleza que todavía viene. Increíble. Se puso a salir al juego, ¿eh? El fuego es jealous, Chloe. Quiere toda la belleza por sí misma. Por eso tienes que ser cuidado. ¿Eso cuidado de... ...¿qué? De mí. De... De... ...que lindo. Por esas cosas el uno fue mi goti. Está hablando Vidal. Ahí la escucho. Increíble. Sí. No sería mala, ¿eh? Qué bien. No. ¿Qué? Es que se prende fuego con el cigarrillo, la boluda. No entendías nada. Uuuuuuuu. Llegó. Eh, sí, sí, sí. Ah, bien. Apagaron la auto pelotuda. No entendías nada. Uuuu. ¿Había de que no te has dicho que no te caes asleep con una cigarrilla lit? Prender focos hasta... ¡Ah! ¡Dios! ¿O qué? Sí, ¿cómo no? Me encanta dar rayos a los drifters extraños. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Que yo... ¡Qué hips tenían! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira, no se había que ver con Country! ¡Mira! ¡Qué hyssé! ¡Mira, que hyssé! ¡Mira, que hyssé de... venía así, una cadena, jere. Ajá. Lo voy a escuchar. Sé que está el podcast, pero no me llamó tanto cuando lo vi. Pretenciosa, eh. Es verdad, y no Blackwell. ¡Hala, mierda! Esa reunión de Welles. Estoy tan desgraciada. No puedo creer que en realidad te expulcó. No, no. No hay razón para prolongar lo inevitable. Es definitivamente la perdida Blackwell. Estás cubriendo para mí fue increíble. No sé cómo te agradecerte. ¿Qué? Yo sé cómo vamos a agradecerme. Hemos probado y fallado. Supongo que sabemos quién es el mejor liar. O quizás mi lie fue el que quería creer. ¿Eh? Eso es verdad también. Al menos Welles no tiene idea de qué realmente pasó con nosotros la noche. La mierda se fue... ...bieno mal. Sí, con nosotros. Otra vez que he probado, tú eres la persona que me puso el dragón malo en ese árbol la noche. ¿Qué pensabas? Estaba nerviosa. No esperaba que todo el parque estúpido fuera... Oh, whoosh. Pero, come on. ¿No acúmplice suena mucho cooler que el accesorio después del hecho? ¿Es la opinión de la opinión de Arcadia Bay D.A.? Acúmplice es. ¿Qué es? Me gustaría estar muy contento de ir a la caja... ...de haber que vivir a casa con Dick, Tate o David. Y no tiene planos de ir a la mañana. Ah, sí, es el mismo día. Chloe, eso es horrible. Estoy muy desculpa. ¿Sabes lo que podíamos usar? Terapia. Terapia. Empezas. Rápido y dime qué te preocupa. Muy bien, por fin. Al revés, pelotuda. Dios mío. David. Sí, Naka. Eramos así con Naka. Bueno, conoce que Naka era de checkpoint. Lo fuimos por nuestros caminos separados, como Max y Rachel. Just because you can't stop him, doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Pendrastro. Y drastro. Inbecil. Inbecilastro. He's a stepfuck. Because he's a stupid... ...fucking... ...fuck. Wow. Poetic. May I also suggest step ladder? No, ese es malo. Because he climbs on your mom every night. Oh, ho, ho. And pretty soon they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Incendio, vamos a dejar tu turno para el final. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something bad shit fucking not so last night. What do I do? What do I do? What do I do? What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also... And that she likes a knockout in the department looks. And that she likes a knockout in the department. Maybe the friends of yours, who I regret it, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder. How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. And that... That... Makes sense. My license to get my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. That was actually somewhat therapeutic. Y vos? Dale, dame la opción de tu... Thank you. It's always a pleasure for me to go into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Ah, it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. Jojo. Con eso no se jode, eh. Se puso mal, se puso mal. ¿Te puso mal? Sorry. I do that sometimes. It's called shock therapy. Uh, I don't know. Uh, le hizo. Dale, dale. Beso, beso. De nosotras. Of course. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills. Something I've really tried to avoid. Upshot. I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Muy bien. Qué badass. Sí. No, no, no soy pro lesbianismo porque sí, pero esta relación me gusta. Así como Max con Chloe para mí no iban, Chloe y Rachel reban. Oh. My dad doesn't really exist. You saw him in his office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? No dejaré que pase, más vale. You just need someone around who likes you for who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Shit, it's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell a actor good luck before a show. It's bad luck. How is telling someone good luck, bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. I don't know the lesbianism for the lesbianism in itself, but if it's justified, much better. If not, I prefer one alone. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lamb. Drive safe, Chloe. A cartita de amor le dejo, seguro. Mostrarme tu cartita de amor, dale. Dale, dale, dale. Y forros, ¿viste? ¿Por qué tenías forros si eran lesbianas? Eh, ¿de dónde salió esa casa? Hola, Junk Shack. Ah, es verdad que en el primer juego está este cuadrado con paredes que ellas visitaban seguidos. Me he olvidado eso. Chloe está en el Junk Shack. Lo verdad es que en el 1 está este lugar también. Time to check out Rachel Ambrick. Mikey. Y seguí una batalla contra Wells. Lo captas, jaja, jaja, por el juego de rol. Colguemos el tapiz. En el 1, vos venís acá con Max, que es la protagonista, que es la amiga que la dejó tirada, pobre Rachel. Y Chloe te dice que ahí venías siempre con... Es hora de hablar sobre el elefante en la habitación. Con... Con Rachel. Con Rachel. Pero es como que vas... Inicia una vez sola y nada más. Entonces, no es que... Te quedás más tiempo afuera que adentro. Graffiti, graffitti. Gasta graffitti chance. Bueno, el oyente elige. El primero que diga la opción... Ah, no. No puede elegir. Bueno. Es importante marcar mi territorio para todo el futuro. Claro. Decirle la agenda de un tejón de espelotuda. Arranca una para tanto. Wrong way. ¿Cuánto durará esto? ¿Tres horas? Voy a tener la semana de trabajo más larga de mi carrera todavía. Esto es la mierda. Es como... Mi... Fortres... De... Un bag full of clothes. Sí, necesito esas. Ajá. Solamente le mandó ropa. Mándale comida. No. Nada como un abandón en el medio de un jardín de espelotuda. Para hacer a una chica sentir como explorando una nueva ropa. Ajá. Ah, son las mismas que... Vamos con la bonificación. Y vamos con... Jaser, el hombre perrito caliente. No, no. Mejor vamos con esta. El cuervo como el sueño. Recuerdo que este juego nos lo mandó la gente de Square. Que... Que lo manejó una... Una... Una agencia que no manejaba tanto. Ya no es la que maneja siempre Square. Que nunca nos da nada la de México. Sino otra persona yankee. Y... Nada. Muchas gracias a esa gente. Que nos dio el pack completito con todos los DLCs. Esta me gusta. Es como raro igual. Es como ropa de otro personaje, ¿no? Pero... Vamos a quedarme con esto. Tengo un mensaje. De Frank. Estoy en el depósito. Uh... Se viene, eh. Square. Square Enix. Square Enix. Square Enix. Square Enix. Y... 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 Puedes jugar. Puedo jugar? Pach.... Déjame tirar uno. Déjame tirar uno. Dale, dale. Ah, no puedo. Tengo gorrita, viste. Me entendí del pelo en el juego o me entendí del pelo en elềname skype entre uno y el otro ? Esa es la mujer que vimos con el padre de Rachel. Es raro. ¡No, Frank! Es Chloe. No sé el pasaporte secreto. Les aviso para los que no juegan en el 1. Es raro porque cuando Rachel desaparece en el 1. Chloe piensa que Frank tiene algo que hacer porque supuestamente estaba saliendo con Frank en secreto. Y ahora estás diciendo que Frank está saliendo con la novia esta del padre. Ahí hay algo raro. ¿Es el pasaporte? ¿Drogas? Price, trae tu mierda aquí. Tengo que ver Bojack Horseman. Lo escuché por rayos mil veces. Vi un capítulo solo que me encantó. Y lo colgué. Tengo que verbo. Tengo un capítulo muy raro. 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 Tengo un capítulo muy raro en el fondo. Tienes que comprarlo. ¿Quién es ese capítulo? ¡Nos vemos! Está secuestrando. Alfa, el hipster que tiene una banda de mierda A no ser el policía Sí, sí, lo tengo que ver Lo tengo en la lista y lo quiero ver Pero tengo que ver demasiadas cosas ¿Qué es Frank? ¿Cuánto puedo ir? Sorry Frank No sabía que era tu RV cuando escribí eso ¡Oh! A mí no me jode para nada que la gente fume o se drogue o haga lo que quiera con su vida Pero esa cultura de pro marihuana, también el mundo y todo No me divierte demasiado Es el dilema del hipster, ¿viste? Que vos decís, el hipster supuestamente está en contra de la moda O hace lo que quiere pero está en contra de la moda Pero de repente está en contra de la moda, o sea que hace lo que no hace la moda Entonces es un poquito contradictorio No hace lo que quiere, hace lo que no hace la moda O sea que la moda sigue eligiendo lo que hace Si la gente se drogara, ¿por qué tienen que desdrogarse y nada más? Es un montón de huevos No me parece tan única y diferente Hasta graffiti time Eso es un hipster Es como cuando hablamos de que era un zurdo en el streaming de Knack Eso fue lo mejor de todo Trabajo, hogar Elija chat, elija Trabajo, hogar Trabajo, hogar El primero que elige se queda con la opción Así que opción 1, opción 2 Trabajo, hogar Cuadrado, círculo como más les guste T o H No sé Vamos Trabajo, colorado, elija trabajo Bastión también, qué suerte Siempre sale un tercero que dirijo la otra y llegó con delay Saludos a Jere que suele ser él Eso no es trabajo Vengo bien encontrando los photo time Al final, cuando terminé el capítulo 1 Le dejé la cuenta de checkpoint a viejito Y nunca pude buscar los grafitis que me faltaron Tengo que buscarlos después Quiero mirar todo Hola, bebito Cris ¿Qué tal? Gracias por suerte No me preocupes si lo hago No me preocupes si lo hago Opa A ver, a ver Que acá atrás Alta puerta, ¿eh? Es la cocina El Doberman ¿Es el mismo perro que en el juego, en el primer juego? ¿Cómo creció, eh? Pompidou Nunca, nunca fumé nada de nada Ya lo, creo que dije en algún streaming No me interesa el concepto de O sea, no me No me interesa para nada Y repito No estoy en contra de las drogas Para nada tampoco Pero siento que es lo que te ahoga Y No te dejas respirar, no sé Yo tengo algo, algún problema Que desconozco Y tampoco me molesta demasiado En la garganta Y me pasa cuando trago Tipo, no puedo No sé, por ejemplo Tragar súper seguido Es como lento, por ejemplo Por eso O esas cositas Entonces Tengo predisposición A sentirme ahogado Frank Frank y su BFF Eso es Adorable Estuvo bueno Wow Ese pelo es Definitivamente No trago Wow Ese pelo es Un instrumento de muerte Y desde acá en día No pude hacer nunca más nada ¿Es esto lo que creo que es? Ah Jack Oh Es el libro de deudas Chloe ¿175? Claro que es eso Son como 3.000 pesos ¿Qué querrá discutir, no? Ey Se puso la gorra Así que Frank es un seguido Survivor de Black Hell Oh no Ese perro Hace a Frank A casi Genial Estoy manejando En un loop ¿No? ¿Esto es? Tienes un sato No hay nada que ver Yo me como una banana Enfrente de cualquiera Es un nombre Un maldito Para un perro Es francés Mira que culto El dealer Es un mastico ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es un hombre? ¿Esto es? Ah, no vi el de un K ¡Qué boludo! ¿Esto es como si hablo francisco? Ok, entonces, ¿Quién era esa mujer? La buena cliente Oh, sí, pensé que te introducerte Pero su nombre es Mind Your Own Business Eh, vamos a pelear ¡Combate! Buen punto Confía en mí, Capo Exactamente Estoy de acuerdo con el dealer Compartir es constructivo, ¿no? Consiguir nuestra relación Tus clientes te gustan porque te levantaste, por lo que te gusta Entonces, deberías seguir construyendo eso fácil de pasar Sí, creo, es lo que hubo un Mami y Shu por ahí, de Rachel No, no, solo estoy quedando con un amigo aquí Un amigo que no sé mucho Dime, Frank, ¿sabes algo de responsabilidad social empresaria, por favor? Frank Talk And I'll get my mom to make you something special Ooh Like what? Uh, I love that firehouse chili of hers You got it, dude The woman you saw, her name is Sarah It's Sarah Showed up a few weeks ago Causing all kinds of trouble for all sorts of people Like who? It's a little out of your league, okay But what kind of trouble, exactly I forget about it, Chloe I shouldn't have opened my mouth Epa Thanks For Telling me Whatever You hear the mill burn down? Shit Después les cuento, cuando haya la parte de exploración les cuento, les cuento Les cuento Mi amigo Damon juega el lugar He lost a lot of money last night Oh How about you? Did you lose anything in the fire? No No But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now Lately he's been doing some stuff that I don't like But I don't seem to have much entertainment gratis a la gente Anyway You and I, that shit is social Eh? Is this about the buck 75? What? The money That I owe you Oh, yeah Yeah, no, I don't give a shit about that No es por eso, mira Wait Do you have it? Huh Yeah, that's good You don't have richer clients to bother I should fucking hope so Well Good But for what? Yes, I need everything I've got You're a pain in the ass I've got bigger problems right now Open my notebook Last book It's a lot of memories from kids You know him Drew North? Yeah He's... He's... Oh, that shit That's a lot of money Drew runs Oxy for Damon Apparently, football players have been in the team That's smart, I guess It pays well Go Bigfoots Go Bigfoots Oh Oh You know what's going on with them? He's a... I don't know who he is But no importa No, this is the first time he's done this Kids are actually smart Anyway Here's the job I'm taking you to Blackwater Drew Go to Drew's room And find my money And then you can get it up Can you handle that? 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 Yeah, of course But... What's in it for me? Idiot You still owe me Consider it done So... If I do this Then we're good? That And I'll do even better I'll give you a 10% cut from you I'll give you a 10% cut from you No Okay Yeah Sure I'll do it What's the matter? It might be a little tough I'm not supposed to be at Blindball I... Got expelled I mean Congratulations Da, bien pilotuda Still easier for you to go on campus than for me If you can't even do this price A hundred dollars closer to leaving Arcadia Bay With a bit of cash And the truck fixed Rachel and I could really do it We could do it I'll 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 do it One minute and a half Disculpen La desprelicidad Pero tengo que cargar la compu Si no se me va el chat Ahí vuelvo, eh I'll do it 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá, ojalá tuviera algo para comer en la cocina. Unas galletitas, cualquier cosa. Estoy quedado de hambre. Tengo que comer menos a la noche para bajar un poco la panza. Y me sale siempre al revés. ¿Por qué? O como mucho o como poco y después me como unas galletitas. Por eso no encasan a galletitas. Ahora creo que hay chocolina. Podría agarrar. A las 12 voy a agarrar galletitas. Estoy en la escuela. Tienen tiendas de campaña y con mestieros. ¿Qué estás haciendo? Estoy en la escuela. Robando. Claro. A mí conceptualmente me gusta mucho la filosofía de izquierda. Ojo, eh. Creo que es irrealizable en la vida real nada más. Lo dije. Tomando agua. Estoy haciendo mucho ejercicio. No sé si les conté que me lastimé la pierna hace unas semanas. Estuve con kinesiología hace rato. Tengo 10 sesiones de kinesiología que son una patada en el horto porque te cortan el día al medio. Esta semana tengo 3 y me quedo nada más para la otra semana. Pero ya puedo correr de vuelta y ya recuperé el ritmo bueno de ejercicio. Acá están reciclando mal. La parte de las habitaciones es jolás. Vamos a robar. Tenemos que buscar el graffiti spot. ¿Estará en la banca? Momento de reflexión. No se siente diferente. No me pertengo aquí más. Ah, sí, ya te has operado. No tengo una escuela. Y encima si no te rehabilitas bien, viste, es mucho más complicado. Ya volver es difícil. Eso que también estime tanto tampoco yo. Y aquí estoy. Estoy a partir de la barra de la barra. Así que puedo coger el dinero que Drew envía a mi proveedor de drogador. Esto va a ir genial. Hay que tener implantes robóticos. Ya fue la... Ya fueron los miembros orgánicos. Hola, amiga. Hola, amiga. Calamastia. Surpreta de verme en la parola. Calamastia. Te dije que Wells estaba fuera para encontrarte. Ese texto fue una cortesía rara, por ejemplo. No normalmente me involucro en las decisiones de la gente. Gracias por probar. Gracias, negra. Pero... Skipping ayer fue totalmente valiente. Skipping con Rachel Amber tiene un apelo. Bueno. Sí. Te puso celosa. Te puso celosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo un mandado. Estoy solo picking up something from... Eh... Somebody. It's... For a friend. Now I'm really curious. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es... Eduardo? Estoy preparando para el show Tempest de la noche. Soy el manager de escala. Oh. Right. Uh... Creo que sabía eso. Honestamente, el show es realmente bueno. Es worth ver. Estoy seguro que es. Obviamente, Rachel es fantástica. Pero todo el resto es bastante imprescindible. Ah, Tempestad es la obra de esta Rachel. Qué boludo. Tienes que ver un totalmente diferente de todos. Especialmente los chicos. Eso puede ser bueno, eh. Ok. Estoy intrigada. Conté más. Conté más. Como Hayden es tan anónimo. Pero cuando se pone en ese crown. Es en realidad muy príncipe. Doble automátil para Jero. Hay tanta muerte ahí. Correcto. La muerte. Sí, bueno. Buena suerte con todo eso. Quizás te veré después. Oh, hey. Quiero preguntarte algo. Chau. He estado planeando hacer un movimiento a Rachel. Pero no si ustedes dos estén juntos. Lo dijo. Hacer un movimiento. Entonces, ¿estás? Uh. Quiero decir, eso es el negocio de Rachel. O quizás el negocio de Rachel. Pero si te sientes confortable en decirme. Decime que podés ver la obra como podías jugar a... ¿Qué es DND? No me acuerdo nada de eso. Hola, refresquenme la cabeza, por favor. ¿Pensás que estamos juntas? A ver qué responde. Son todas tortas, ¿eh? ¿Cuál es la posibilidad? Pobre los pobres, los pibes de Blackwell, chabón. Hay cinco minas. Dos putas de mierda y tres levianas. Putas mal. Si fueran putas bien, mejor. No estoy segura. Estoy... Uh. No sé. Es... Es... Voy a jugar en el 1 a Dungeon... Ah, qué boludo. Perdón. Pensé que era el episodio 1 en el juego... En el otro juego, no en este. Bien. Creo que va a haber algo de los fans en el Fantasy IX. Podría haber, ¿eh? Eso. Está hablando Macri ahora. Macri o el streaming, Macri... No, el streaming, por favor. Boludeces no, ¿eh? Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. La mejor tort... No, me va... Me va... Me va a... Me va a Rachel. Ver... Eh... Shh... Shh... What are you doing here? Smoke weed, the bear. You're not still upset about that, are you? Aren't you supposed to be at home thinking over your... I'm gonna cagar, Kitty de mierda, ¿qué te pasa? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Dude, Evan just call me intelligent? Oh. Hay amor. Wow. Evan looks... ...very ridiculous. Jaj. No decir nada, pobrecita. Chloe? Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. But I don't know how to understand. I'm sure that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You should have taken my petition seriously. Ah, I'm so enojada for that. Did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can be comfortable, unworthy and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should go. No. Uy, ¿saben qué quiero hacer? Fuera de joda. ¿Vieron que? A ver, no sé si se dieron cuenta que por lo común tienen prioridad los streamings de juegos. Juegos completos. Por un lado. De juegos que nos mandan nuevos. Y después los juegos cuando no hay nada, jugamos algo que esté en el backlog. Por así decir. Y además, yo venía haciendo un streaming por semana. Ahora quiero intentar hacer dos. Teniendo en cuenta que... Que el segundo no puede no ser mainstream o puede ser tipo juego. Pero ya que estoy jugando, juega en vivo, ¿entendés? Y te van a hacer los resident. Y va a ser el 7. Spoilers. Y va a ser el DLC del 7. Y me compré el Code Verónica, que va a estar bueno streamer algo tan viejo como el Code Verónica. Me quiero comprar el 2. Así digital. Creo que no está para Play 4 todavía el 2 digital. Lo contesté. O ese tipo de juegos así, medio viejos. Que se terminan en una sentada. Y hacerlo todo de una. Algún día va a pasar, ¿eh? Graffiti, graffiti. Hola, Samuel. ¿Estás ocupado? Siempre, Chloe Price. No pensé que te volverías a estas hallazgos tan pronto. Bueno, este tipo de limpieza en el juego original te forjado a todo. No sé si sabías, me compró una... Dice que dijeron que Fede se compró una... Ahora les cuento, espera. Quiero leer esto. Bien, Bastión, bien Brulín. Pero su respuesta me incentiva. Gracias. Es choda, pero creepy. Creepy, creepy. No es mala para Halloween eso, ¿eh? Brulín. Tenemos que hacer algo especial para Halloween. Me gusta, pero te gusta más a vos. ¿Cómo sabías? No es mala para Halloween. Tengo que irme. Ese tipo es un porrocho persona. ¿Qué quiero que la gente vea? ¿Qué quiero que la gente vea? Alguien fuerte y fuerte que hace lo que ella quiere y no importa lo que otros piensan. No me importa lo que otros piensan. Claro que lo haces. Es bien no ser bien, Chloe Price. Está siendo un drama existencial, eh. Eh, ha sido real. Para mí algo raro con este chabón hay. O es el que le da los poderes a todos, o una boluda es así. Si, alto plot, tú dices. En el uno es fuera de joda que le te dice todo. No encontramos el momento grafici todavía. Tengo que sacar a Samuel de la puerta. No, si... Eso es una cosa intelectual, Samuel. ¿Qué será eso? Uy, ¿cómo se acuerda a Samuel? A alguien se le ocurre algo. Agarra el cuchillo y agarra la garganta. Nada, pobreza. Ah, rociador. Eso, eso tengo que usar. Blackwell Academy. Conservando agua, desde... Nunca he sido un sujeto, ¿dónde está? ¿De qué tengo que hacer para que...? Bueno, en el uno tenía que tirarle un balde de pintura a la boluda esta. ¿Habrá algo o te tengo que volver después? Puede ser que te han que volver a la salida. Sí, Chloe, por supuesto que puedes mirar eso. Insert poder en Life is Strange 3, ¿me imaginás? Por Shadow in. Oh, diseños. Estef, hacerme un pilombo, por favor. ¿Qué es aquí? Uff. Dale cual. Bueno, vamos a ver si hay algo más aquí que no me di cuenta que había y si no, ya entramos y cruzamos los dedos para que cuando salga de acá... ¿Te podés ir, por favor? Samuel. Blackwell es un... residente creepy groundskeeper. No hay nada. Bueno, vuelvo más tarde. Si yo vas a salir por esta puerta. Qué lindo el final del segundo capítulo que pasa acá, ¿no? Para los que hayan jugado el primer juego. Ese momento es donde cambia toda la percepción que tenías del juego. Me parece mucho más fácil la primera. Robaré las llaves. Si me has tus llaves, sí. ¿Qué? Hay mucha gente para robarle las llaves. No deberías estar en el campus, Chloé. Ahí está a Evan, colocando su arte pretentio sobre su sanidad, como usual. De una manera, eso es un tipo de badass. No me jodas. Che, aquí no robo la llave, no hay nadie. Acá hay algo, espera. Bingo. Si solo esas claves fueran insupervised, ¿podría Samuel trabajar con los sprinklers? ¿Dónde se prende los sprinklers? Si Samuel trabaja con los sprinklers, algún daño aquí podría recibir su atención. Pero Evan está justo ahí. Saca a Evan para que se acerquen los sprinklers, para que venga el otro boludo, a ver. No deberías estar en el campus, Chloé. No deberías seguir a ese perro de un clifo, pero... Yo habría decidido por un camino... ¿Qué haces, boluda? ¿Qué haces? ¡Hey! ¡Mierda! Yo quería que te vayas de otra manera. Como, de lo más lejos como posible, de otra manera. Tiene un palazo, tal cual. ¡Hija de puta! ¡Ah! Es como un puzzle. Ok. Primero va a este lugar. Me encanta a Evan que simplemente se acomoda. No se queja nada. Asustar a AVE. Tengo que llevarlo para allá. Ahora. ¿Cambia el sentido donde lo asusto? ¡Está jodiendo, Chloe! ¡Ey! ¡No! Así no va, eh. ¿Cómo para que vaya donde yo quiero que vaya? ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Qué error sospechoso! ¡No me jodas! ¿Ya está? No ha cambiado nada. O sea, que si asusto de acá se va a la mierda. Jodime que volvió el primero. ¡No! No entiendo nada. ¿Tengo que hacer que el pájaro se vaya o tengo que hacer que el pájaro... Hasta acá vamos bien, ¿no? ¡Bakward! 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 No entiendo dónde carajo quiere que el jugo que lleve el pájaro. ¿Alguno tiene una idea brillante que nos está ocurriendo por pelotudo? Tampoco tengo ítems. O más maíz por acá lejos. O sea, es que vámonos. Ya fue. Bueno, no, en serio. Lo intenté. No rompen la puerta. No rompiendo la puerta. No rompiendo la puerta. No rompiendo la puerta. ¿Sí? Que te asuste para que... O sea, ¿cómo es que es culpa mía que el pájaro vaya para un lado y no para otro? Están las manijas ¿Te imaginas que es el económico? Ahí va, ahí cambió la toma ¡Ah! Tiene aquí para el tótem Bien Hipster, muy bien Bienvenido Qué pelotudo, así es la gente, ¿eh? Dale, loco, me estás jodiendo que nadie... Bueno ¡Guau! Ahora tengo que esperar a Samuel para cambiar el... Eso funciona Bien, Claude, ¿eh? Mmm... Esto parece que fue pateado por alguien, pero ¿quién? Pajarito... Yo no voy a jugar pajarito... Ahora sí puedo hacer el graffiti Recuerden, oyentes de ustedes, eligen el graffiti que quieren que haga, así que opción A, opción B Ardilla ofreciendo paz o ardilla que le importa una mierda Ardilla paz o ardilla mierda A o B, uno o dos, cuadrado o círculo El primero que responde se queda con la elección A o B B Ah, mira Doro Doro, gracias por elegir Ardilla ¿Puedes perder? Eh... No? No podes... O sea, vos elegís, 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 hasta que tenés un final El final puede ser una mierda I give a fuck, but I forgot where I buried it Muy bueno No, Samuel está demasiado drogado para pensar eso ¿Quién hubiera pensado que los sprinklers serían la clave para entrar dentro de las puertas? Ah... Tiene razón Sorry, Samuel Mira que Chloe se caga en los buenos Mira, se hizo más tarde, ¿no? Estoy flasheando Pareciera que... Bajo el sol No tiempo como el presente ¿Chloe? Nooo, la policía Hey, hey, Skip ¿Cómo se va? No es que no sea genial verte y todo, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Te echaste media hora, puta de la parida ¿Tienes que se expeló? Tiene misión secreta En una misión secreta de droga, Skip Under la autoridad de la oficina de Arcadia Bay ¿En serio? No, hermano Solo estoy visitando a un amigo No, no... Realmente no puedo dejarte entrar Oh... Voy a entrar ¿Sabes qué es mejor de este juego que... O sea, este modelo de discusión Que supuestamente puedes convencerte a quien quieras de lo que quieras Y respondes bien No tendría que funcionar así, ¿entendés? No entras, pendeja No entras, y se acabó ¿Qué es todo esto de que puedo discutirte? Por favor Me odio hacer esto de Skip Pero... Tengo que entrar Quizás si lo haces realmente inocente Él va a sentir culpable y me dejó pasar ¿Qué es mi negocio oficial? Cosas de mujeres ¿Business, Skip? Como en... ¿Mi uterus? ¡Tengo que usar el jardín! Feliz que te preguntes ¿Qué? No No No, es mi trabajo de preguntar, Chloe ¿Qué trabajo tan raro así, no? Tu trabajo es creepy, entonces Lo que te hace un tipo de creeper Oh... No es así ¿Sabes lo que Wells haría a mí si no... ¿Sabes? ¿Patro? Wells se está presionando ¿Es Wells presionándote para escribir más estudiantes? No soy un estudiante, pero claro No dejes que eso te impedirá Estuvo bien esa respuesta, ¿eh? ¿Es eso? Mira, mira, mira Estoy realmente... Sorry, Chloe Realmente la van a echar por culpa de Chloe Estoy tan confuso ahora mismo ¿Eh? ¿Estás... ¿Eh? 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 Ah... Descriptivo... ¿Claro? No quiero saber... En fuego... Utero... Skip En fuego... Utero... No... No... No sé... No sé qué decir... Estoy muy desgraciado... ¿Estoy aquí? ¡Ayuda! Tengo un 11-14... ¡Uuuh! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Estoy en ello! Prefiero pelear contra el narcotráfico antes que... ¡Tengo que hacer el de Witcher 3! ¡Tengo que hacerlo también en vivo! ¡Está buenísimo esto! ¡Me deja de hacer re divertido! ¿Cómo va eso? ¿Ya lo encontraste? ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Pasó como media hora, pero no importa Ya van 20, está bien, estoy en eso ¡Apúrate! ¡No apuras la concha de tu hermana! ¡Entre! Muy bien Chao Bastion Buena semana Diego te va a estremiar el martes Mañana... Yo no voy a hacer nada, no sé si Federer algo Creo que no voy a estar mudando Y el jueves... Bueno, en mi que les hay programa, acuérdense, las 22 Creo que el jueves vuelvo, si... ¿Me dan los tiempos? Si no estoy muerto de cansancio Por... Semana larga Bien, ¿cuál es la sala de Drew? Cuando lo empiezo lo voy a hacer, pero como el Witcher te manda muchas horas Más de las que tengo disponibles para dedicarle, o de las que quiero dedicarles hoy en día Va a ser en un futuro Nunca veré mi nombre en uno de estos En realidad se muda Y justo como está con Sam, se muda con Sam Pero no es que se va a vivir con Sam, justo... Le salió una oportunidad, se mudó y... Va con Sam Así que Sam Así que Sam deja de ser una Alejandra Corniana Definitivamente la sala de Drew No, yo quiero llegar al último, el de Drew Quiero ver los otros primero Te juro, lo pasé en dos minutos y no te podés hechos mirar todo Eso es un buen punto de ver los datos Es increíble sobre el pincel En el capítulo 5 del primer juego hay una foto que está re buena, que es en una ventana Para los que lo sepan Está la puerta entreabierta ¿Puede Elliot ser lamer si lo intentara? En el cuarto de Elliot Hampton Me cuesta en el cuarto de Elliot Buena semana para vos también Adiós Elliot trabaja muy difícil Yo... y así, estoy feliz por él Ay, sorry, tengo a más Soy buen estudiante El mundo rompe a todos Y después Algunos son fuertes en los lugares rompidos El mundo rompe a todos Y por eso algunos son fuertes en los lugares maltrechos Oh... Trapearse un tiro esa frase El persona 5 era el juego para este Mirá, el primero desde el principio Pero acuérdate que estaba súper bloqueado por Por las reglas pelotudas de Elliot es un tipo Previo en su camino Tal vez él se perdió a Blackwell Me confía que se compró una capturadora Y yo también ahora Así que cuando vuelva de España Voy a tener capturadora Para streamearlo Que no se puede streamear por la play No es la mejor calidad mi capturadora Pero... No va a sacar de apuros No es la mejor de Elliot para jugar conmigo Creo que él es O sea realmente bueno O... Realmente malo ¿Eh? ¿Eh? Hazme una foto Guau Recuerdo este show Increíble que no hubiera llevado a esta foto después de tanto tiempo Eso no es medio malo La vi en la tienda En el pasto recién cortado Sus ojos brillaban como el oro El barquero no puede llevarla Digo Pero los dioses oscuros rían Yo soy una pelotudas Ese momento cuando El sol está por brillar El mal El mar Tan acogedor y cálido Mezclaba los rayos con sus olas Y el frío Y de forma infinito Comenzaba a formar un claro llano Donde por un solo instante Todo es posible Todos dicen Sí Mi corazón dice que sí Sus ojos Dicen sí ¿Por qué perdí 10 personas de repente? Pueden verla Pero no la ven ¿Cómo es posible? Cuando todo el mundo es oscuro y negativo Y ella grita Un cohete que grita Dejando Una estela de fuego Por favor ¿Qué infantil es? Qué adorable Y qué cruel Su negro cuchillo derrama palabras Y gotea tinta ¿Viste que en castellano no tiene rima? Con ese nombre Imagina que tenía poesía Ah, ya está Elliot Esa mamá parece Bien Oh, ni pedí lo de este mail Llega Dana Warren Hay mucho menos porno aquí Que pensaba Uff Uff La googleó a Chloe Alguien tiene ganas eh Lamento informarte hipster que Me gusta la tijera Tiene que trabajar muy difícil Creo que Sabía que Elliot Hacía bien en la clase Pero No sabía que Elliot Es un poco preppy En su propio modo Quizá no Bueno, acá no está la oportunidad De La foto del graffiti ¿Dónde estará? Estará en el cuarto De la víctima Sí Definitivamente La sala de Drew Knock knock ¿Quién es? Elliot Elliot, ¿quién? Me cagué todo Escuché tan real el ruido de la puerta Que pensé que iba a abrir la puerta de mi casa Por dios Pilotudo Yo me cagaría todo si tuviera que hacer eso Pues obvio que alguien va a entrar ¿Es el dinero ahí? Hmm, ¿dónde estará? Oh, bien Supongo que tengo que romper un código de cuatro dígitos Nooo En el Life is Strange tenés toda esa parte de investigación, ¿no? Que ponés todo en un pizarro, no está re buena ¿Ustedes usan algo como este para un combo de lock? Oh, ¿tengo que probar todos esos números? Bueno, después vuelvo de última, vamos a chomear todo primero Ah, se vean tan feliz A la lluvia Parece que Mikey ha estado aquí con Drew Alto Bull y el grande Porque él Doce, doce Oh Me spuleaste la contraseña, no me viene mal igual Ah, no me fijes No era el único con otras cifras igual O sí Sí Ya está bien dibujada, ¿eh? O sea, acá hay más Voy a probar todas Tienen los dígitos del teléfono, los años de nacimiento Es obvio que es la fecha de nacimiento del hermano 1996 Voy a probar esa después No sabía que Drew era tan bueno en los deportes Hay números por acá Al menos Drew tiene algunos prospectos El hermano muerto El hermano muerto El hermano muerto Pará, tiene un hermano muerto No está lo... No está el registro de... Hey Estudante 3 No, no tiene un hermano muerto No, no sería raro igual Esa, la teoría de combinatoria matemática está buenísima, pero es difícil Ah, estás frustrado porque tiene una beca para un deporte que no te gusta tanto Ah, no hay más nada Bueno, vamos a probar con lo que dijeron en el chat y con lo que dije yo A ver Yo digo que es 1996 No 12-12 No 9001 Ahora que no es esa, pero vamos a probar igual Bueno O sea, 1992 que era el afecha de nacimiento de la breza 1992 Te puede demorarse mucho A ver, probamos la nota A ver, probamos la nota Ajá Estaba el 12-12 que dijeron antes que no es La foto no tiene nada La bolsa de dormir no tiene nada Parece que Mikey ha estado estando aquí con Drew Parece que Mikey ha estado estando aquí con Drew Parece que Mikey ha estado estando aquí con Drew Mikey es figura Así que, jugando ese juego ayer fue realmente divertido ¡Oh! Le gusta el sexo interracial y inter... género ¡Oh! Genial Hay muchas combinaciones posibles aquí Tiene que estar acá Tiene que estar acá Drew Michael Será algo tipo revolución y complicado 0832 O sea, puede ser 0832 2010 Es el único que leo 0832 Dije así, ¿no? 0832 08 0833 3 2 ¡Vuela! ¿Eh? ¿Es porque probé todas? ¿No entendés nada Steff? Ah, Steff es la otra 27 de diciembre, que sería 27... 0.. Eh... Diciembre es el mes 12, ¿no? 27-12... 1227 también funciona Pero tiene razón que la compiéramos el hermano Oh, él tomó gustito Pero no era nada Bingo Sí, americanos que ponen a Ernest primero Si no fuera americano me parece una pelotudez Pero como es americano me parece excelente Tiene toda la lógica del mundo Sí, me falta el momento grafitti Ha sido un grafitti dentro de la caja de seguridad Hey, Elamon ¿Chloe? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a tu hermano Pero él no está aquí, así que... ¿Por qué? Bro, tenemos que ir ¿Y ayer no fue suficiente? ¿Quieres ir a otro lado? No importa Mikey, saca tu cosas, vamos a mover ¿Dónde está el viaje en el tiempo, chabón? ¿Dónde está el viaje en el tiempo, chabón? ¿Dónde está el viaje en el tiempo, chabón? ¡Epa! Algo está pasando, ¿eh? ¡Dónde está el viaje en el tiempo, chabón! Estás haciendo pensar que estás nervioso sobre algo ¡Drew! ¿Qué pasa? No te preocupes Estás aquí Y no te digas nada, pequeño hermano Lo que sea que lo haces No abres la puerta ¿Sabes lo que está pasando? Damon No deberías haber llegado aquí La escuela no es el lugar para esto ¿En serio? ¿Dónde está el lugar para recoger a mis f***s? ¡Drew! No lo tengo Las salas están bajando, chabón No hay nadie que se quede ahora mismo Pero mira Es la temporada de precios Justo empezamos dos días Estos van a matar Voy a poder vender No, yo no pienso eso No, yo no pienso eso No, yo no puedo hacer dinero aquí No, yo quiero mi f***s dinero No tienes que ir, hermano Voy a... ¿Dónde está? Por favor ¿Esto es el día de hoy? ¿Esto es el día de hoy? ¿Esto es el día de hoy? Yo pensaba que los jugadores de fútbol deberían ser difíciles No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no F*** 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 Quedarse con Mikey Voy a hacerle caso al chabón O sea Si no hubiese tenido que buscar la plata Me genera Me puso mal la decisión Pero la otra también me ponía mal Tu hermano dijo que quedara dentro Se va a estar bien Mikey Se va a estar bien Se va a estar bien Eso no es mal F*** ¿Sí? ¿O qué es esto? Buena suerte Rápido en esa pierna Ahora Adiós, adiós, fútbol Uf Bueno Estoy terminado Pueda mi dinero O Tal vez Seré tu pequeño hermano Que me he hablado No Nos vemos pronto Esa mierda la rodilla Turbía No puedo robarle de plata Aquí Suena como Puedes usar esto E irse a mí ¿Esto me hizo esto De mi locker? Frank me pidió Yo No lo sabía Lo siento Lo siento, hombre Mi papá Él 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 necesita este dinero Mucho más que ese a***** Estuvo bien en ese momento Gracias ¿Cómo que por el seguidor? Plata de él No te vas a ir al hospital No te digas a nadie sobre esto ¿Ok? Sí No 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 es No es ¿Qué vas a hacer? ¿Con Damien? Él te jodés Por comprar drogas Con tanta deuda Pero bueno Me daba culpa Robarle Yo no voy a fit en el cuarto Estuvo interesante Skipper Ah, mira Gracias Skipper Apareció para decirme Que fue una buena elección Eso también fue una buena elección ¿Ves? Aparecer para decirme eso Jejeje Dormitories ¿Qué te importa? Eso hubiera sido una buena respuesta Pero no Se llama empatía Hay que tener empatía Claro, a ver si habría Sí, le cagué la beca Pero si no te había fajado En el hermano ¿Qué pasaba ahí? Ese es el chiste Está bien hecha la decisión Porque todas las dos opciones Tenían algo en contra Que estaba bueno De vuelta Si abría la puerta Te disfajaban el hermano ¿Qué pasaba? O sea, la decisión Justamente no fue Darle la plata de una Fue primero abrir O quedarse por el hermano Después fue la plata Brillante Eso es un buen juego Uy, la obra Ser o no ser Igual no me está generando Lo que me generaba El primer juego El primer juego Era la gloria pura Era una turbidad De Otras dimensiones Este día Ha sido tan molestado Al menos Puedo hablarle a Rachel Ay, me ha escribido Frank y una cara Pedo Ah, ahí la verdad De Gabo Ah, boludo Estef ¿Qué tal, señor Keaton? ¡Es Keaton! Como Michael Son cuervos de muerte, boludo Dime, joven ¿Crees que exista verdad Que amor es verdad? Claro No sé dónde está Pero en algún lado Existe Pero es mucho Es más raro Y más raro Que los poetas Y los popsocks Que me hacen Que me Ha Deberías ser sorprendido My dear Budding dramaturge May your propitious Appearance counteract The tragedy of Stephanie Gingrich's Sudden recusal An emergency She says Ah Word Stephanie was our Lion of the lightboard But platitudinal Though it may be The show must Sojourn forth The show must go on That dude Is Weird Weird Ah, es mentira I've already seen What happens When Rachel plays With fire Rachel Plus swords Should be fun Oh Hace como queimos Femos, viste Que tira la espada De fuego Una laptop Vamos a chupiar After all the work Steph did It's amazing That she would drop Everything To be there For Mikey Ah, mira ¿Quién es esta? Ah, Victoria Que está re Bajo perfil acá Dana Buenas Minecraft Night 4 ¿Qué tal? 10 por su muerte Doug dug digged David's garden Betty bought A bit of butter But she found The butter bitter Betty bought A bit of butter Buena respuesta Clueless Clueless Clutzy Chloe Clumsily Crowded Careful Creatives Clueless Conchuda ¿Qué está diciendo? Clueless Clutzy Chloe Clumsily Clutzy Chloe Clumsily Clutzy Chloe Clumsily Clutzy Señor Ustedes son un bot Clumsily 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 Genial Ya voy Clumsily Clumsily Chloe Ah, eso Clumsily Clumsily Está ahí Tengo que ir Al lugar opuesto Porque un verdadero gamer Siempre elige Primero el camino equivocado Clumsily 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 Drumsily Clumsily 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 Another reason To be thankful For my Slutshaming Tachador De putas Las putas Llamando putas A otras putas Dije putas Muchas veces Esa Samantha Esa 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 Samantha Hey Samantha Shhh Nathan Por favor No puedo Hacerlo Pato Lo siento Llegué tu voz Ahora Escúchame Es 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 Algo Es Es En Mira, parece el papá de Nathan. Porque eres un pelotudo. Qué horror que te digan eso. Mi vida es el exacto opuesto. No hay nadie que quiera que defienda el apellido de nada. Pero qué feo que sea el otro opuesto. Estoy levantando el pijama. Por eso no me levanto tanto, pero... Quedo la cámara baja. Decir algo. Bien, doctor P. Todo el mundo sabe que la mejor manera de instalar confianza en alguien es... ...intimidándolos. No sé quién eres, pero imagina tu propio... ¿Sabes quién te va a derrotar en el otro juego, boludo? Me encanta. ¿No tienes, como... ...un búnker privado lleno de coñones de oro, donde podrías tener estas conversaciones? Dice algo. Voy a mandar a donde se merece. Nathan. Ah, está enamorada de esto. Esto pasa de vuelta el efecto Life is Strange. Uno. Sabés que Nathan no termina bien, entonces esta relación... ...sabés que nunca va a florecer. Entonces te caga toda la emoción del juego. ¿Qué es de la review? No entendí. Debería estar agradecido. Espero que entendí mal la pregunta. Uf, hey, no quise decir eso. Entendí otra cosa. Bueno, no sé qué quise decir recién, pero no quería decir que estaba mal que no tenga plata. Estaba de todo eso. Creo que te acercaste por Nathan ayer, porque sabes lo que está pasando. Nathan está enfermo y necesita ayuda. Pero cuando lo intento ayudarlo, siempre parece que hacer cosas peor. Opa, cerré el chat. Si fueras Nathan ahora mismo, ¿qué querías que me haga? Dale para ayudarlo. Cuando estoy súper pinta, lo último que quiero es alguien que me está tratando de calmar. Pero quizás es lo que necesito. Nathan actuó como no quería nuestra ayuda ayer, pero me confió. Él estaba feliz que lo hicimos. Wow, gracias, Chloe. Eso es realmente súper útil. Gracias por tu ayuda, Chloe. Aquí está mi. Pero está bueno, que vos en el juego directamente podrías ir a la carpa de Rachel y al carajo, pero no. También podés... Sí, vamos a ver con la luz. También podés... Buscar las otras historias que no podés ver. A ver, se rompe. ¿Quién no haría eso? Dale. Qué rebelde, Chloe, ¿eh? Qué rebelde. Siempre saliéndote con la tuya. ¿Viste quién es? ¿Qué está pasando? Me gustan los conceptos que tiene la gente o que te quieren representar, o cómo es en la vida real, no sé. Los que me gustan haciendo la obra, no es que están jugando un partido de fútbol. Y como que la obra los calma a todos. Está bastante bien eso. Vete a la mía, Fernanda. Uh, uh, alright. Um... Hey, Ferdinand. ¿Qué? Estaría bueno eso. ¿En serio? Gracias. Pues soy yo, ¿eh? ¿Puedo dar la vuelta? No puedo subir acá. Ah, ¿por qué no? ¿Cuánto? No puede faltar Ya vamos dos horas y media Estos juegos duran tres horas más o menos No puede faltar mucho más Claramente porque como es les diana No le gusta Ah, pero mirá como es el abridor de Rachel Che, me perdí el momento Graffiti de vuelta, ¿no? Puta madre, están reines hondidos Victoria ¿Al otro no era Victoria? Ese culito, mirá Es verdad ¿De quién será el otro té? Noqueala, noqueala, boluda Lo único sospechoso fuiste vos, pelotuda A tal vez se le hizo el volteo Ah, le puso el volteo ¿Qué hija de puta? ¿Qué le pasa? Déjate de hacerte la pendeja A menos que estés muerta, responde Te veo mañana, ten respuestas Oh, cierto el carajo Adding, putting on makeup To the long list of reasons I wouldn't be caught dead on stage Even though Steph's not here Her sticky still laid down the law I haven't seen this much spandex Since mom made me go to that Zumba class with her I'm not leaving until I figure out what Victoria's up to Okay, this mask is actually pretty sweet I hope Rachel gets to wear it Hey kids Who wants to dress up like Big Bird's ugly cousin I wouldn't be caught dead in this Tengo que hacerle un segundo de silencio, eh Ahora hablo Adding, putting on makeup To the long list of reasons I wouldn't be caught dead on stage Only the finest child slave labor For Victoria Chase Victoria Chase is actually a pretty talented photographer What is that piss me off so much? I don't know I don't know I don't know I don't know Yo voy, yo voy Yo voy Vamos a pause y voy Ahora apago Eh, vuelvo en un minuto más, disculpen Disculpen En un minuto y medio vuelvo de vuelta De paso me busco galletitas she's otra vez No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Es que con la foto esta, soy súper sexy. Laxantes en el té, urgente. Eh, no. Tuve que ir a hacer algo, ahora les cuento. Ahora les cuento por qué es la urgencia. Pero tengo que esperar unos segundos. Me agarré galletitas, pero quedan pocas. Dar las pastillas. Oh, esta trama de este hija de puta. Quedan dos, qué pobreza. ¿Ven, Rachel? Ponle el té, ponle el té. Hacate ahora, antes de que tu té se... ¿Qué estás haciendo aquí? Esta área es solo para casta y crew. Estoy... aquí para apoyar a Rachel. ¡Qué gracia! Quiero asegurar que... Youtube bueno. Aquí está secas, antes de las filmas. Todavía. Ya he... Oh, Rachel, Amber, es vio classify entre los los asalientes de la Hiela de la Iglesia para la extrema para ofrecer la fiesta a la matemática la ruta de la acta de la abierta. Como una forma de mostrar apreciación por su tutelión. Es en ese sentido que lhe ofré este becimiento. Puedo ayudar a revelar la esencia de tus talentos para todo lo que se ve. ¡Guau! Eso... Gracias. Espérate. ¿Lo escuchaste? ¿De qué escuchaste? No escuché nada. Oh, lo escucho ahora. Parece que el señor Keaton está llamando a ti. No vamos a vengarnos, pero vamos a dar a ella. ¿Sabes arruinarle la obra? Oh, nadie tome nada. No, no, no quiero nada decirle. Quiero ver si la puedo cagar a ella y que ella tome el té. Ahí va. Esto, ¿ves? Cambiar las tazas. No estaría mal. Por favor, nada más. Por favor, nada más. No. 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 Mi imaginación prodigiosa no puede concebir de un peor turno de suerte. Señor Cretan, tengo revelaciones para revelar. Rachel Amber está en drogas. Mira a ella, su face es tan blanco y hermosa. Ella ha claramente estado drogada. Quiero decir, drogada a ella misma. Ella ama drogas, ¿no? ¡Vamos! Entramos acá, está por empezar la obra. Victoria quería drogar a Rachel para cagarle el papel y pasó al revés. La cagamos y la drogamos a Victoria. Hicimos un cambio de test que es donde estaba el polvito. Oh, no. Señor Cretan, no. No. No, no. No, no. No, no. Al menos hasta que la calle se acusara. La romántica. Ella es la correcta posibilidad para la costura de Juliet. Ella es realmente. Sí, de verdad. Dime, mi querido, ¿es el hecho de actuar antes? No, no. Ella está siendo modest. Nosotros playamos imprev a lo largo de todo el tiempo. Y ella está genial en ello. Mi querido, ¿qué si te dijiste que el frío de la producción La acción resta en tus brazos silenciosos Yo diría que eres superf***** Chloe, por favor, para mí ¡Claro, soy cual! ¡F*****! ¡F*****! No puedo creer que Rachel me ha hablado de esto ¿Tengo que seriamente memorizar todo esto? Uff, por favor, no ¿Tengo que memorizarme de verdad? ¿Dónde estás? Ya lo verás Pobre Elliot, le cagaron en la mina Simple y conciso, le cagaron en la mina Necesito hacer el graffiti la concha de la lora ¿Por qué se siente que Steph me molesta desde afuera? Cuando la vida te da lipstick, usála para taggarse Ya saben qué pasa, muerte o tragedia Opción 2, A o B, cuadrado o círculo, ustedes eligen Dale, dale, dale Muerte o tragedia, tragedia o muerte Las dos caras de la misma moneda El símbolo del teatro Tragedia, Blue Link ha elegido tragedia Entendé A ver cómo es ese dibujito Ojo Hay una grieta acá, eh Son las caras Una feliz, otra triste Yo tampoco sabía igual Falta un personaje, ¿quién será? Son tres capítulos nada más y el DLC ¿Qué es? El DLC que es cuando se despide Max, supuestamente Yo me pregunto si el juego tomará un camino totalmente inesperado Tipo, que es lo que voy viajera del tiempo, que es lo que yo quiero Por accidente, lo más extraño La fortuna bautosa Tienes mis enemigos Llegados a la luna A la luna Aquí Ve más preguntas Tú eres inclinado a dormir Es una buena dulce Y le dame Sé Tú no puedes elegir Vete, servante Vete Ah, mierda Estoy en Estoy listo ahora Vete Vete Aprende Arial Vete Vete Fíjense el foreshadowing que tuvo el juego antes cuando mostraba la escena del cuervo con el auto en el sueño Y ahora estamos vestidos de cuervos Y saben que hace dos días soñé que tenía que demolizarme una obra para mi jefa jefa en el trabajo y no entendía por qué ¿Qué dejo está pasando? Acá estaría bueno ser Max Quiero que pudiera lanzarlo a Rachel por llevarme a esto ¡Hey! Estuve aquí ayer ¡Ugh! ¡Se ha matado mis ojos! Por favor La gente ¿Dónde está Max? ¿Papá? Max Quiero jugar su parte Buena respuesta Ella está actuando re mal, ¿no? Yo... Definitivamente debería hacer algo con esto ¡Gloy! ¡Es Hayden! ¡Estás bien! ¡Gracias Hayden! ¡Oh! ¡Eso es bonito! ¡Espero que Steph lo diseñó! Bueno, después de esa cosa extraña que acaba de pasar ¡Ajá! 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 ¡Has interpretado como reflejado la tempestad que te mandó! ¡¿Y no?! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Eso es el espectáculo más estúpido! ¡Uff! ¡Ya! ¡Eso es el espectáculo más rastro! Yo... ever, ever, pointed, the pointiest, then I'm well assured, the King's own ship lies pierced upon this storm. Well done. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Uh, not a soul. The King's son, Ferdinand, was the first man that leapt from his ship and cried, cried, hell is here, and all the devils are here, because hell is here. In defense of Chloe, it's hard to get rid of all that. I'm going to go two minutes to the other. Alright, I guess this is what I'm supposed to walk somewhere. Here, right? Not a hair perished, and as thou badest me, I have dispersed them about the aisle. Hordas. In? Loops? By all the gods in heaven, when is Juliet getting here? Ariel, that trial exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. What thou hast promised? Libertad. Equi-dad. Libertad. Libertad. My... liberty! No hay nunca del caballos ¿Tu libertad? No, esto, por lo tanto, no lo haré Pero eso no es su línea, ¿no? ¿Qué está pasando? No estoy pensando yo también Es un levante encubierto Esto está reforzado, pero está el indiguo La excitación, la amistad y la alegría, por supuesto, mestra ¿El personaje se comió a la persona? ¿O la persona se comió al personaje? ¿Quién sabe? ¡Shh! ¡Shh! ¡Es... mágico! ¿Entonces por qué, te pregunto? ¿Quieres que seas libre? La excitación es... Un mero... ...counterfecho de la alegría Estas estornos y estas aventuras... Yo prefiero saber... ...¿Tú todavía te preocupas por mi... ...pienso... ...el mismo. Tengo a ti en mi mirada. No te abrigaré. No te veré a ti volando sola sola. La envidia sería más de lo que me pude. ¿Tú? ¡Vale conmigo! ¿Nist fe, no es en tu poder? Espíritu... ...Loyme las manos... ...Loyme las manos... ...Loyme las manos... ...Nuestra amuestra amiga. ...A más tiempo, no lo le puseco... ...Loyme las manos... ...Loyme las manos... ...Colemos... ...el gobierno de mi partido... ...Loyme las manos... ...Vamos avanzar a esta... ...Rugía, los esquemas del mundo, se un esctúridos... Voy a buscar, para hacer tu felicidad tan grande, que en el nombre de libertades me olvidé. ¿Qué dices a mi deseo más esperado? Sí, la verdad es que esta cena no fue la mejor. Sí, estoy más feliz. Hey, no puedo ir. Sí, es verdad. ¿Eso es verdad? No estaba muerta. Vamos, visitaremos a Caliban, mi esclavo. Ese es un vileo, señor. No me encanta mirar. Él hace nuestro fuego, agrega en nuestro árbol. ¡Qué tío! ¡Los! ¡Caliban! ¡Ven adelante, digo! Como podemos hacer, como siempre, mi madre puso. Con la ropa de la ropa de un maldito. ¡Los dos! ¡Un blanco del occidente en ti! ¡Y te blisteras todos! ¡Tú poesionoso esclavo! ¡Tenido por el diablo mismo! ¡Filta como tú eres! ¡Tengo te guardado en mi propia celda! ¡Tienes que viste violar la honra de mi hijo! ¡Oh! 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 ¡No hubiera sido hecho! ¡Tú me prohibiste! ¡Tengo personas en esta isla con calibanos! ¡Vamos con el fuego! ¡Y ser un enemigo tan esclavo! ¡Eso es! ¿Dónde debería ser esta música? ¡Sluvenia! ¡Sluvenia! ¡Sluvenia era! ¡Esta play es... ...súper intensa! ¡No! ¡Lo es! ¿Qué es eso? ¿Un espíritu? ¡Es un espíritu! ¡Es un espíritu! ¡No es un espíritu! ¡No, hueso! ¡No! ¡Si! ¡No! 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 ¡Me! ¡No! Tiene musiquito de final, pero si es el final es una decepción terrible. Falta la parte traumática barra 2. Sí, no pasó nada, eso es verdad. Nada, eh. O sea, esta parte de ahora fue mala. ¡Bravo! 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 Dale, andá, 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 dale, tome, andá. Ay, no, no me aplaudan, no me aplaudan, soy humilde. No, actualmente para el ojete. Sí me gusta cómo evolucionar la relación de estas dos, eh. Por ahora son amigas, se conocen y se quieren Beso, beso, beso Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Pasó algo interesante y me están explicando Fin No, me van a quedar uno o dos capítulos más De cortitos, como en el otro juego Estamos llegando a la parte donde se prende fuego todo En el capítulo anterior, para mí Oh, Dios mío Pasó lo del negro, pero Coincido con vos Lulilink Bueno, recuerden que el otro día venía flojo hasta el final Así que tal vez Da un volantazo ahora Sí, sí, el fuego del primero es un incendio forestal ahora Ya lo mostraron antes Es un hermoso fondo ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Me siento... realmente increíble Si me dijiste esta mañana que estaría tan feliz de la noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mágico Yucca, es verdad No, está bien Bueno, Yucolandia, no sé Pero es verdad, era Yucca la tipa de eso Gracias, Musul Y algo tierno Algo tierno Todo ha sido mágico desde que empezamos a caminar conmigo Uuuu Me calenta a mí eso Arre Sí Dile un beso Eso, dale ¿Por real? ¿Por real? ¿Eh? Dile que querías descargar la ciudad y nunca volver Como dije la noche la noche ¡Vamos! Sí, sí No se nota No se nota No digas que era una pensión crazy Tú lo dices Puedo decir Tú quieres esto Sí Pero Como... Finalmente Vamos ahora ¿No nos acordamos en el escenario? No podemos ¿Por qué no? Ah, se pone enoja ahora ¿Eh? Tú ganas Ni lo discuto ¿Dónde vamos? Ah, ya sé Claro Mi cama A ropa Yudonia Buena rap Esa es la gran idea Que nadie ha pensado Tú y yo Viajando a la costa Espoilers En el final Dos Del juego principal Termina Con ese guiño ¿No? Y un día Estás en una estación Fixando las frecuencias Y algún chico No hay shirt Se va a subir Sí Ok Se va a decir Es tan lleno Que se sabe de las caras Y yo diré ¡Venga! Ella está conmigo Tú eres lleno de mierda Macho Me encanta este momento de la noche ¿No te sientes que todo es posible? Esa tensión se puede sentir Esa tensión se puede sentir Esa tensión se puede sentir Esa vida que estás describiendo No va a suceder ¡Por la mierda! Nunca he sido más seriosa En mi vida Pero eso fue todo el juego así Y el otro también Tortoritas Chloe ¿Qué te va a llevar Para convencerte? Quiero mostrar El cuadrado que voy a tocar ¿Eh? ¿Cómo se va? Se viene Se viene Sí, sí Se viene Se viene Se viene Se viene Es el momento Es el momento más emocionante La noche Es el momento más emocionante La noche Uuuu Lo hicieron Por fin Muy bien Ah, ya está Fin Cierran el juego acá Qué mierda Bien Ahora aquí la tijera Tijera Ya, ya avanzaba rápido Muy bien Por fin Ya era hora Tijera Tijera Tenía que Tenía que Tenía que Tener un pedazo De torta Y decir Ya está Y comer La torta Me faltó eso Está nevando De repente Qué casualidad ¿Cierto? No sé, es ceniza, no es nieve Creo que es un signo Creo que deberíamos irnos hoy en la noche ¿En serio? Si te quieres, yo me voy a escapar Y ahí junto a la fajana esta, ojo Vamos a sacar algunas cosas y cosas de mi casa Esto nunca va a pasar Para ti o para mi Tengo que decir, las tiendas me parecen muy bien Cool Vamos a hacerlo Y luego, vamos a obtener la mierda de Arcadia Eso es nieve, pero no había nubes James Amber Turbiedad 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 ¿Empezará con Reaction Super Muerta? Puede ser, eh ¿Qué vio? Ah, vio la super casa que tiene Se sintió intimidada La casa ya también está buena, ok Bien, está llegando al cuarto Todo va de acuerdo al plan de Reicher No quiero dormir No me quiero dormir, pero sé que mañana tengo un día largo Por eso hasta que se termine No puedo cortar Es la ley Decía que mi mamá se pueden romper las bolas de vez en cuando Cuando estoy jugando tipo tres horas seguidas Yo le dije Estoy haciendo un streaming con 60 personas No puedo cortar porque se te canta el orto Y me entendió Así que espero que no se levante a cagar mapedos Por eso Antes dijo algo y fui a buscar lo que pidió para que no se enoje Claro, fue eso para mí, eh ¿Quién es tu amiguita con cara de desmierda? Lo era, ¿por qué dirías lo era? Lo lograste Debería haber sido bastante memorable Estabas Estabas Tengo la sensación de que estás acostumbrada a hacer una impresión Rachel Adiós 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 Chloe Tienes que nos acompañar a la noche Uh Ya comí Tienes que... 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 Es... No, gracias Soy más de Rachel Muy bien Todo bien Chloe Sé que no nos conocíamos exactamente a nosotras en nuestras costas Estas actudienes que si hubiera sido así, Rachel Tienes que a lo mejor, Rachel. ¿Cherioso? Gracias, suegra. Digo, Mr. Amber. ¿Me preguntó? Sí, obvio. Todo bien está, ¿eh? No intento decir nada que, ¿sabes? Que normalmente diría. Exactamente. Necesito apurar un poco el ritmo. Estuvo genial. No fue para tanto. Pero está bien, Mikey, que mandé un mensaje en un rato. Ahora son tus amigos. Está todo bien. El juego parece que está todo bien. Tengo que decir todo el carajo. No sé que termine muerta, Rachel. Es como mil veces más... Hola, Mr. Amber. Chloe, ¿qué puedo hacer para ti? Tienes plata. Tu hija es muy genial. Gracias. Estamos orgullosos de ella también. ¿Tienes una sensación de que ella es tan increíble en todo lo que solo quieres que ella? Sí. Me tampoco. tenemos que apoyar. Con la de 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 la de. Entonces, tú eres una asignación de la 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 de. Soy tu asignación de la de la de la de la de la. Si puedo llamarte si son nunca asignasz... ¿Por qué serás asignado? Es una risa. No es una buena persona. Claro. Perfecto She certainly was We're very proud of her I had no idea They were going to do that Do what? I don't know the name for it Reverse casting Casting a woman as a man I just meant the wizard part I suppose that's also true No, no, no Call of Duty Ah Te imagino si fuera esa la respuesta Estaría bien, ¿no? Se les fue las manos Buen comentario Vean lo que les dije Que es tan bueno en los comentarios ¿Qué piensa? Y tengo que repetirlo ¿Qué fue eso? ¿Qué me parece muy piola La actriz de voz nueva? Hice nota que la cambiaron Me abrió una opción ahí Pero no sé Borrar un historial Archivo ¿Qué es ese archivo? ¡Holy shit! Ese es el hombre que atacó a Drew Y sé que hice lo correcto Dando a Drew su dinero Porque algunas familias van a París en vez de hablar de su vida Este es el sueño Que tenía Estamina con el padre Y no lo cumplió Obviamente Es fácil ver quién se usa los pantalones literarios alrededor de aquí Un momento de relax Jesús, señora Merth Entonces, esto es lo que se ve normal Es algo más aburrido Y mucho extraño De lo que me imaginé Es increíble imaginar a Rachel creer aquí Y ser feliz Aquí Al menos Antes de que me conocí Sí Y ahora Estoy tomando No es tanto No, pero yo Elegí la opción de no matar a Chloe O no dejar que se muera Mejor dicho Y me pareciera correcta Ahora estoy dudando Es como que realmente el destino de Chloe es Jagar fuego Uy, yo quiero un sillón que haga eso ¿Cuántos cabezas necesitas? De dejar esto de la mesa para el final igual Joder Si pasa eso te juro que me emociona Si pasa eso te juro que me emociona ¿Qué coste? Además de lo que está en esta de la mesa estamos en deuda Sí Están en deuda Boludo Este grabazo una fría Oye, tengo medio hambre la verdad ¿Qué onda? No me dan que me he de hambre Yo comí dos chocolinas Algo Algo sobre esta foto no parece correcta Yo debería fixarlo No puedo taggar esto toda mamá de Rachel está ahí ahí Ella totalmente me Oh Hola señora Amber Chloe Estoy muy feliz de que nos acompañe esta noche Así Rachel fue muy genial esta noche Sí sí ella pero para ser honesto ella es muy genial todas las noches me esperaba que me me también me 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 ¡Ah! Si se da la verdad. ¿Puedes? Porque me parece que me parece malo. Entonces, ¿me metes a trabajar o... que? Si, si pudieras, te pude tomar cuatro plaitas de la cubierta y las poner en la mesa. ¿Qué si no puedo? Entra? ¿Te dijiste que si pudiera? No se pide. No se pide. chistes malos de Chloe. You're a riot, Chloe. Alright, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Yes, Chloe? So, am I crushing it? No. This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Yes, Chloe? Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Those are some strong words. You think he lives up to them? He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman. What? I thought you said something. Nope. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I didn't really read it. Yes. That was apparent in your performance. Simpatica. Sick burn, Mrs. Amber. Sick burn. No. I deserve it. So. Am I crushing it? This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. No. I need to. I need to. I need to. I need to put the tables. No. I need to. ¡Uy! Che, le quedaron el jueguito a la vieja Bueno, ¿cómo Agar llamó a la vieja? Tal vez es como antes que Que se mueve por la historia Así que vamos a confiar en eso Si no, volveré más tarde a A sacar el trofeo ese ¡Glasos! ¡Dios! Los ambers son más fáciles Nunca me he pensado que Estar conmigo puede ser tan complicado ¿Y no tengo que poner los vasos? ¡Qué mierda está pasando! Todo lo que está pasando en esta casa Es mejor, limpio, mejor Y más caro que el mío Lo que no me dice mucho ¡Tirarlos! ¡Vamos a la mesa con ti! Yo lo mismo A todo el mundo va a hacerlo Che, ¿se lo metieron en el orto? ¿Los platos también? Estoy igual que vos Encima si nada más se despierta Se arma caos Hablando de mamá Me hubiera gustado Ay, pobrecita No vio la obra Al final la personaje que más sufre Es la mamá de Chloe Me estás jodiendo Respondé, la concha de tu hermana Hija de puta que sos Chloe ¿Qué me falta? ¿Sí, Chloe? ¿Qué más? ¿Plates? ¿Qué más? ¿Los vasos, boluda? ¿Los vasos? Y preguntar a Mr. Amber ¿Qué le gustaría beber con la cena? No te digo vos Si te debes tener Del lado Del lado Cariño Si quieres tomar La concha de tu hermana No pasa No pasa ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Un drink? ¿Es tu vice, Mr. Amber? ¿Qué? ¿Me lo siento? ¿Tu esposa Quiere saber Qué tipo de drink Tienes que tengas? Ah, Vamos a decir Sherry Sherry Ok Uno Dos Tres Sherry Comical Chloe ¿Quieres ayudarme a entender algo? Oh, Le daré un golpe Rose y yo Estamos preocupados por Rachel Hacer Estaba tan diferente a ella ¿Qué uso de Rose Lo que pasa? ¿Qué pasa? Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Es difícil decir Quizás ella está rebelde contra algo O alguien ¿Qué debería debiera rebelde contra? Hemos dado a ella una respuesta y una respuesta Exacto Pero No estoy seguro que por la narrativa que has presentado esta mañana en la oficina principal Rachel no es conocida por seguir con cualquier que ella no quiere No lo haría No lo haría Si dijera que no tenía preocupaciones sobre tu amistad Pero Tal vez No lo haría exactamente a quien Rachel necesita ahora mientras naviga las aguas de adolescentes Tiene pinta de futuro presidente de Argentina ¿Quién dijo eso? Ah ¿Tanks? ¿Tanks? Ché No agarro el alcohol yo me olvidé que el tipo la engañaba qué boludo ¿Cómo olvidé de eso? Puedes ponerle uno en su sitio ¿Cómo se puede llegar a China? ¿Puedo decirlo? Es el gabinete francesa ¿Cierto? ¿Lo has visto? Ay Dios Este juego me identificó con este juego tan identificado por fin puedo agarrar el vaso chabón Sí, sí, sí yo sé me olvidé sencillamente me olvidé Ahora estás hablando mi lenguaje ¿Qué tenía que hacer con el vaso? ¿Algo más? Y por eso que siempre termina tarde con los juegos ¿Qué tenía que hacer con el vaso? ¿Qué tenía que hacer hasta el Jerez? Concha de la lora ¿Sí, Chloe? ¿Alguien se acuerda de que tenía que llevar el vaso? Este diner estaría tomando literalmente minutos sin ti ¡Crashing it! Sí, eso va a estar bueno ¿Dónde está el alcohol la concha de tu hermana? Tengo que llevarlo a la mesita Tengo que llevarlo a la mesita ¡Ay, Dios! ¡Qué chitos de mierda que son todos! ¿Dónde la pongo? A ver, ¿dónde crees que la ponga la concha de la hora en la mesita? No, no puedo poner la mesita ¿Dónde carajo la pongo? Ahí ayuda ¿Qué es eso? A los libros ¿En el diario la pongo? ¿Me la pongo? Ellos dicen que toda la noticia es local Me está acabando el tiempo y no sé dónde poner la mierda esa Yo fui a dejar donde la pongo ¿Dónde? ¿Alguien ve dónde? Voy a hacer una boludez que no estoy viendo no tengo dudas de eso Ah, acá está Se pasó por el orto ¿Y ahora? Sí, 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 sí Sí, es verdad Tengo problemas Con ese Ah, con ese Nunca pasó Se fue la vieja Ahora, ahora Ahora Dale, elijan Uno, dos Rápido que tengo que irme a dormir Uno, dos Monster o Frankenstein O Conde Drácula Frankenstein o Drácula Uno, dos A o B Drácula o Frankenstein F o D Como quieran Dos Listo, Musul Tú has elegido Muy bien Muy bien Eso no se hace Es todo esto Ah, son todos los Ah, mirá Me comí uno Concha tu hermana Me comí la de la habitación La de los cuartos Después la busco ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, las velas Hacen comiendo ya Qué suerte Entonces, Chloe ¿Estás y Rachel en cualquier de las mismas de las clases? Me esperaba Racheal es todo Hacen Yo todavía intento de llegar a remedial ¿Qué se llama? El vocabulario y ojalá hubiera sido siempre al principio del juego las agarraron porque se escaparon no porque prendieron fuego algo ahora nos dimos cuenta que es casi sorprendente dicen que un fuego como ese puede solo por un crimen de pasión ¿Pasión? ¿Qué significa eso? no lo sé, me digas porque eres el D.A. por supuesto es probablemente peligroso, el nuevo reporte de la comisionera sugera arson arson, ¿por qué alguien haría eso? cualquier número de razones con todo lo que está pasando en el mundo hoy incluso una ciudad como Arcadia Bay no es asombrada a los malos de la sociedad no puedo imaginar lo difícil estos últimos años han sido para ti, Chloe ahora que tú y Rachel se han convertido amigos quiero que vayan a saber que nuestra casa siempre está abierta a ti gracias es importante en tantos problemas como estos que nos recuerden lo que es más importante para nosotros mira, mira, mira la familia no es solo un don es una responsabilidad como tal, los que nos amamos deben ser cuidados yo no entiendo de la gente que hace eso no lo entiendo ay 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 vamos con circulo, ¿no? no 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 o no no eso no ¿Qué? No entiendo. Sí, padre. ¿Qué está hablando de Chloe? Nada. Es su propia... ...attitud. Ahí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, he leído las publicaciones. ¿Excuse? ¿Estás llamándome una hipócrita? ¡Ha! ¡Rachel! No puedo estar aquí y escuchar esta mierda más. ¡Rachel! ¡Stopla, padre! ¡Eres un hipócrita! ¿De acuerdo? Lo sé. ¡Eres menta, menta de mierda, madre! ¿Excuse? ¡Eres menta! ¡Ay ay ay! ¡La mejor parte es! ¡Oh! ¡Eres menta! ¡Eres menta! ¡No te eres bienvenido aquí o alrededor de mi hija! ¡No sé exactamente qué tipo de persona eres desde el momento en que te viven! ¡Y me dejé la compasión de mi esposa de lo mejor! ¡Oh! ¿Qué tipo de persona es eso? ¡Una delinquente! ¡Una chica romana de una casa romana romana! ¡Eres menta, James! ¡No te haré seguir hablando con ella como tú! Aprender todo el fuego. Aprender todo el fuego. Aprender todo el fuego. Aprender todo el fuego. ¿Por qué no puedes decirme la verdad? sea es que ella era un tipo de policía una menitencia puede ser un tipo de papá yo no 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 nada no Tenía razón, boludo, no puede ser ¿Qué carajo? Reforzado, chabón, dale Clip, por favor, no clip de eso Clip, clip Es re barato igual es Dios mío Oh No, no tan obvio Se parecían igual, pero Uff La sangre Igual, tipo Reforzado Yo no pensé que escribir por ahí Ja, boludo Esa mujer definitivamente en el año No puedo, no me hago Ahora es la foto Increíble Gracias, Mosul Biso, beso Muy bien Lo dije muchas veces Que es verdad Lo pensé Claro Menor que tres, muy bien Es verdad eso, eh Lo del Hay una cosa turbia ahí Muy turbia Pero se resolverán en el tercer juego Tiene mucho camino que cubrir El tercer juego tiene que ser una montaña rusa Porque si no Porque si no No van a llegar a cubrir todo Todo el final Bueno, convengamos que Estuvo bueno Estuvo ahí en el medio Una distracción importante Pero cerró muy bien No tiene nada que ver Con cómo venía siendo O sea Para mí no iba el argumento Para este lado Pero bueno Al menos estuvo interesante Gente, lamento cortar a los pedos Pero ya saben que Es una y media de la mañana Gracias por quedarse Recuerden seguirnos en nuestra web www.checo.mbg.com Donde tienen los links a todos Y en nuestras redes sociales En Facebook y en Twitter En barra Podcast Checkpoint Recuerden que el martes Hay streaming de Diegote Tipo 10 también Del Gran Turismo Sports Y el miércoles Tenemos nuestro programilia Si quieren Debatamos el capítulo En otro streaming Porque si se levanta alguien ahora Me van a complicar Los streamings que quedan De mi vida Así que Hay que tener que mudarme Con Fede en ese caso Imaginen Un juego pirateablemente jugable Si es raro No sé cómo hubieran quedado Las decisiones Y tomado otra cosa O sea No puede terminar de otra manera ¿Entendés? Habría que chusmear ¿Qué onda? Es un algún streaming extra Mira, podemos hacer esto Hago este O sea Hago el del 3 Cuando salga Cuando salga el DLC Hago el DLC Que va a ser más cortito seguro Y cuando haga el DLC Podemos volver a estos lugares viejos Y ver qué hubiera pasado Si No, gracias a ustedes Por quedarse como siempre Es un lujo Hacer esto Juntos Nos vemos El miércoles Adiós Tez now, yoz요 In Parker la visión del lujo